Soy la arquitecta de la serie Salas, actualmente trabajo en el Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, y aparte tengo especialidad en temas de seguridad. Normalmente veo todo lo que es temas de accidentes e incidentes de trabajo, y adicionalmente a ello trabajo temas de hiper, sobre también higiene ocupacional, que son los temas que generalmente desarrollo. Ustedes van a tener seguramente otros docentes con los que van a hacer quizás medicina ocupacional, este tema de auditorías, que son ya especialistas en ese campo también. Bueno, entonces el día de hoy sobre todo vamos a ver temas legales, ya esto es importante porque el tema normativo es un punto de partida para que ustedes puedan reconocer qué es lo que necesitan saber para que puedan hacer las propuestas, y en este caso, en el caso de lo que es el tema de accidentes, los plazos, todo lo que ustedes necesitan saber para poder estar, digamos, al día en el tema de lo que es accidentes e incidentes de trabajo. Empezamos con la ley 29783, la ley de seguridad y seguridad del trabajo, ya recordemos que también tiene sus modificatorias, el decreto supremo 05-2012, ya, que es el reglamento de la ley, no se olviden ustedes, la resolución ministerial, que es la que les decía que vamos a presentar en un momento también, para ver los formatos de accidentes, ya, ahí están los formatos referenciales, donde está la información mínima que debe contener el sistema de gestión de seguridad y seguridad del trabajo, ya, resolución ministerial 05-2013. Y, este, algunas otras normas técnicas, el SCTR, que generalmente, este, ustedes tienen que conocer para saber, pues, en qué casos cubre o no cubre el SCTR para lo que es accidentes e incidentes, ahora el publicar, que no es un accidente de trabajo también. Y eso lo pueden encontrar, si ustedes lo boblean también, este, completo, ¿no?, toda la información. Básicamente, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dentro de los conceptos básicos, ya, tenemos que conocer, digamos que cuatro conceptos importantes sobre lo que es accidentes e incidentes de trabajo, ya. Primero, que es un incidente, ya, es un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no va a sufrir definitivamente lesiones corporales, ya. Ahora, si en caso sufriera, ¿no?, podrían requerir alguna atención de primeros auxilios. Por ejemplo, ¿no?, una persona que va caminando, ¿no?, normalmente, y se resbala y casi se cae. Casi se cae. Logró, digamos, sujetarse de un escritorio, este, no, no llegó a caerse, ¿no? Entonces, hablando, digamos, específicamente que tuvo la suerte que justo había un escritorio, se sujetó y no se llegó a caer. Eso fue un incidente, ¿ya? Estaba en una jornada laboral de trabajo, casi sucedió un accidente, en este caso casi hubo una caída, pero no pasó. Entonces, posiblemente, al momento de que esta persona logró, no sé, poner su mano en el mueble, ¿no?, para evitar la caída, pudo haberse hecho algún, digamos, una pequeña raspadura, ¿no?, hasta un moretón, ¿no?, lo que fuese. Entonces, si fuese una raspadura, solo requeriría, en este caso, una pequeña atención de primeros auxilios, ¿ya? Entonces, eso sería un incidente. Ahora, si en este caso no se hubiera hecho solo una raspadura y se hubiera hecho un corte que hubiera necesitado una mayor atención, eso ya no ha servido de cierre, ¿ya?, no ha servido. Tenemos que nosotros saber cuándo es, en este caso, una lesión, digamos, pequeña, de primeros auxilios que no es, en este caso, un accidente. Ya tenemos que saber diferenciales, ¿ya? Entonces, eso es importante tener un corte, ¿ya? Entonces, ese sería un incidente. Casi, en este caso, la persona se cae, puede, como no puede, requerir, en este caso, una pequeña atención de primeros auxilios, ¿ya? Incidente. Luego tenemos lo que es un incidente peligroso, ¿ya? Es todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o en la población, ¿ya? Entonces, ahí vemos a una persona que está trabajando, en este caso, con varias cajas, ¿no?, posiblemente en un almacén, y casi le cae a esta persona sobre, ¿no?, en quien pudo haberle caído en la cabeza, ¿no?, en alguna parte del cuerpo, y haberle generado un accidente, ¿no?, como a él, como a otras personas, ¿ya? Entonces, normalmente, un incidente peligroso va a generar que, este, no solamente sea una, sino varias personas o la población puedan generarse o pueda haber generado un incidente, ¿no?, o un accidente grave, ¿no? Entonces, ¿cuándo podría ser en la población? Por ejemplo, el derrame de algún combustible, ¿no?, de petróleo, de lo que fuese. Eso sería, este, un accidente, obviamente, si hay un derrame de petróleo, ¿no?, pero en este caso, si fuese un derrame de un combustible, se pudo, en este caso, este, detectar en el momento, y simplemente se eliminó la posibilidad de que haya, digamos, una explosión, o lo que fuese, ¿ya? Entonces, eso también sería un incidente peligroso. Pero imagínese si hubiera derramado un combustible, si hubiera habido un incendio, eso hubiera sido un accidente, ¿no?, definitivamente. Entonces, pudo haber generado también que la población tuviese algún peligro. Entonces, normalmente, los incidentes peligrosos van a tener riesgos a varias personas en la población, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un incidente. Entonces, incidente e incidente peligroso. Luego tenemos accidentes de trabajo, ¿ya? Es todo suceso repentino que se produzca por causa de oposición del trabajo y va a generar en el trabajador una lesión orgánica, ¿ya? Entonces, ahí vemos perturbación funcional, invalidez o hasta la muerte, ¿ya? Va a interrumpir, obviamente, el proceso normal del trabajo. Vemos a una persona que posiblemente caminaba haciendo su carga, ¿no?, o quizás sea señora anterior, ¿ya? Y lo atropella, ¿ya? Entonces, ustedes saben que puede generar desde una simple fractura, quizás, este, y un atropello, hasta la muerte, ¿no?, dependiendo de cómo fue el accidente, ¿ya? Entonces, eso va a ser un accidente, ¿ya? Y, finalmente, enfermedad ocupacional, ya es contraída debido a la exposición a factores de riesgos relacionados con el trabajo. Ustedes dirán, arquitecta, pero ¿por qué menciona enfermedad ocupacional si la exposición del día de hoy es sobre incidentes y accidentes de trabajo? Entonces, yo les indico que durante todo, este, la sesión del día de hoy, cuando veamos el problema de normativa, siempre va a decir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces, de alguna forma, esto les va a servir para ver, ¿no?, en qué o por qué, ¿no?, en la norma siempre, cuando citan el tema de accidentes e incidentes, también lo relacionan con enfermedades ocupacionales. Entonces, lo vamos a ver de alguna forma, no tan específica, porque ustedes lo van a ver aparte, ¿ya?, pero todos estos conceptos van ligados en la norma. Por eso es que lo vamos a mencionar en algunos momentos, ¿ya? Entonces, nunca olvidemos lo que es una enfermedad ocupacional, lo vamos a estar practicando también, ¿ya? Entonces, va a ser debido a la exposición justamente a cualquier factor de riesgo y vemos una persona, vuelvo a decir, que está haciendo carguillo de cajas, ¿no?, y va a ir deteriorando posiblemente, dependiendo de cómo se haga ese trabajo. Ustedes saben que hay un tema de ergonomía que ellos deben conocer para poder cargar correctamente, adecuadamente, lo que son las cajas, así como hemos visto en el videíto que pasamos hace un momento, ya, entonces, es importante tener en cuenta eso, si no, puede generar, como ven, una enfermedad ocupacional, en este caso, en la columna, ¿ya? Entonces, estos serían los conceptos básicos que ustedes deben conocer para iniciar el tema de hoy. Vamos a ver algo importante, que es la clasificación de accidentes. Así ustedes van a clasificar los accidentes, ¿ya? Esto, esta clasificación no la doyó, la da el Ministerio de Trabajo en la resolución ministerial que les mostré hace un momento, que les indicaba en la normativa, en la base legal, la 050-2013, ¿ya? No se ha actualizado desde el 2013, así que les comento para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, existen tres clasificaciones de accidentes de trabajo y una de ellas tiene subclasificaciones, ¿ya? La primera es accidente leve, ¿ya? Es una lesión que va a generar normalmente un descanso médico menor a un día. Entonces, de la forma en que nosotros lo podemos catalogar es que cuando la persona que se accidente la llevamos al centro médico asistencial, va a indicar el médico que solamente va a tener un descanso médico de un día máximo, dice menor a un día o de un día o, ¿ya? O sea, vamos, la atendemos y el médico dice hoy el señor o la señora no va a trabajar, mañana tiene que retornar, ¿ya? O la otra opción es que le hace la atención, vuelve a continuar laboral, porque no fue un accidente grave, ¿ya? No fue un accidente incapacitante, no fue un accidente mortal. Entonces, es un accidente leve. No necesita más que la atención del momento, vuelve a trabajar, o un día de descanso, ¿ya? Entonces, eso para nosotros se llama accidente leve, ¿ya? Y luego tenemos nuestro accidente incapacitante. Como les decía, este tiene cuatro subcategorías. Para iniciar, el accidente incapacitante va a ser una lesión con un descanso médico mayor a un día o a una jornada de trabajo y con tratamiento médico. ¿Esto qué significa? Que la persona, al momento de ese accidente, cualquier accidente que pueda llegar a pasar, la llevamos al centro médico asistencial y le dice descanso médico dos días, tres días, veinte días, lo que indique el médico. Puede ser meses, ¿ya? Entonces, eso para nosotros es un accidente incapacitante. Y por la complejidad de este tipo de accidente, es que va a tener cuatro subcategorías, ¿ya? Entonces, les voy a dar una indicación muy general ahora, porque en la siguiente diapositiva vamos a ver más a detalle lo que es el accidente incapacitante. Pero, estas cuatro subcategorías tienen una particularidad, ¿ya? La primera es que, si se dan cuenta, son cuatro, ¿ya? De las cuatro dicen total temporal y parcial temporal, ¿ya? Las dos primeras tienen una denominación similar en la última letra, ¿no? Que dice temporal, ¿ya? Total temporal y parcial temporal. ¿Qué significa esto? Que la persona, al momento de accidentarse, va a tener temporalmente, digamos, digamos que estar en tratamiento, ¿no? Va a tener que estar con sus cuidados y todo ello. Y luego va a recuperarse al 100%. Por eso es temporal, ¿ya? Por eso le han puesto esa denominación total y parcial temporal. Y los siguientes dos son parcial permanente y total permanente. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona, luego del accidente, va a tener una secuela ya permanente. ¿Qué significa? Nunca va a volver a recuperarse al 100%. Va a haber algún, digamos, alguna afectación producto de este accidente. Y es por eso que se está categorizando de esa forma. Parcial permanente y total permanente lo vamos a ver como el tivo luego en la siguiente diapositiva. Pero con eso un poco ustedes van a poder entender a qué me refiero con esta categorización. Vamos avanzando con ello, ¿ya? Y finalmente, dentro de la clasificación, vamos a tener el accidente mortal. Su nombre lo dice. Definitivamente es una lesión que va a causar la muerte de la persona. Ahora, para un tema de estadística, normalmente se considera la fecha de ese. Recuerden ustedes que a veces pasa que hay un accidente mortal, pero la persona no muere en el momento, muere un día, dos días, posiblemente tres días después, ¿no? Luego el tiempo que pase, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tomar la fecha del deceso, ¿ya? Como puede ser inmediato. Es lo más común en un accidente de riesgo, ¿no? Es más común que sea un accidente que genere la muerte en el momento, ¿ya? Pero pasa también la otra opción. Entonces, para que ustedes lo tengan igual. Entonces, no nos olvidemos de la clasificación leve, incapacitante y mortal. Leve, lesión con espacio médico un día. Incapacitante de dos días a más. Y mortal, su nombre lo dice, es un accidente que va a generar la muerte de la persona. ¿Ya? Ahora, vamos a ver más a detalle la subclasificación de lo que es el accidente incapacitante para que a ustedes les quede mucho más claro, ¿ya? Y luego de eso vamos a hacer una pequeña práctica. Solo vamos a tener dos intervenciones de ustedes que me gustaría que ustedes puedan, digamos, participar. Si tienen dudas, igual estar o consultarme, ¿ya? Entonces, vamos a dejar bien clara esta parte, ¿ya? Entonces, teníamos cuatro subclasificaciones de accidente incapacitante. Primero, dice el total temporal. Cuando esta lesión o la lesión del accidente va a generar la imposibilidad total de usar el organismo. Se otorgará el tratamiento médico hasta su plena recuperación, como les decía. Cuando ya la persona se va a recuperar al 100%, va a estar totalmente bien, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con imposibilidad total de usar el organismo? ¿Ya? Significa que al momento de accidentar, ojo, el accidente total temporal no es muy común. Muchos de los prevencionistas solamente se basan en decir que tienen subclasificaciones tres. Parcial, parcial permanente. Y por lo que parcial temporal, parcial permanente y total permanente, ¿por qué? Son los más comunes. Total temporal no es muy común. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque es como que una persona, digamos, vamos a poner un trabajador que está haciendo, no sé, digamos, un trabajo de instalaciones, instalaciones eléctricas, ¿ya? Y le pasa una descarga lectora y se desmaya. Está en coma tres días, digamos, por decir, o desmayado, mal, no sé. ¿Por qué? Porque así reacciona su organismo. No es muy común. Generalmente, dependiendo de la descarga, puede generar, no un desmayo, va a generar quemaduras, puede generar pares cardíacos, puede generar otro tipo de cosas que es lo más común. Entonces, yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que por la fuerza de la parte de lo que es la corriente, simplemente cae y desmaye, se desmaye. Y luego de una semana o dos semanas, se despierta y está al 100%. ¿Ya? Entonces, lo que dice es que la lesión que va a generar, o el accidente que se va a generar, ¿ya? Va a ocasionar que la persona no pueda moverse. Dice, imposibilidad total de usar el organismo. No es muy común. Normalmente eso pasa cuando es un accidente grave. Pero en este caso, les decía, no puede ser un accidente tan grave. ¿Por qué? Porque luego se va a recuperar al 100%. ¿Ya? Entonces, ¿pueden haber casos? Sí, pueden haber casos. No es muy común. No es muy común. El segundo es el más común, el parcial temporal, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, luego de un tratamiento médico, se va a recuperar al 100% y la persona va a estar bien. ¿Ya? Entonces, ese sería mi primer eje. Total, ¿ya? Que se da a entender que totalmente el organismo de la persona va a quedar, digamos, sin funcionamiento, pero va a ser algo temporal, ¿ya? Luego se va a recuperar al 100%. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer ejemplo, digamos, el primer caso de la subclasificación, ¿ya? No se olviden de lo que es incapacitador. Luego tenemos el parcial temporal, que es el más común. Cuando la lesión va a generar en el accidentado, la imposibilidad parcial de usar su organismo, se otorgará el tratamiento médico hasta su plena recuperación. Ahí, por ejemplo, podemos ver, vamos a poner un ejemplo, una persona, un trabajador, que va caminando y cae a una zanja, ¿ya? Se fractura el brazo o capaz se fractura la pierna, ¿ya? Digamos que sea la pierna, ¿ya? Por decirlo así. ¿Ya? O capaz no fue una fractura, fue una esguince, que es algo similar, ustedes saben, ¿ya? La fractura es un poco más, digamos, es un nivel más, por decirlo así, ¿ya? Entonces, digamos que sea práctica, ¿ya? Entonces, la imposibilidad es parcial de usar su organismo. O sea, una pierna no la va a poder usar, ¿ya? Pero luego de un tratamiento médico, ustedes saben que el hueso se lleva a soldar de nuevo, y después de una buena recuperación, la persona va a estar otra vez así imposible, ¿ya? Entonces, eso sería un accidente parcial temporal, que es, digamos, lo más común, ¿no? Cuando a veces en obras, por ahí van los trabajadores, se hacen alguna raspadura, les cae, no sé. Se insertan algún clavo en la pie, en las manos, no sé, o se fracturan, se caen el brazo, la pierna, lo que puede ser. Entonces, va a ser, digamos que va a haber una imposibilidad parcial de utilizar alguna de sus extremidades o parte de su organismo, que es lo que es, ¿ya? Entonces, ese sería el segundo ejemplo. Pero luego, vuelvo a decir, se recupera al 100%. Entonces, tenemos los dos primeros, que son total temporal y parcial temporal, que la persona va a estar otra vez al 100%. Luego tenemos los otros dos, el parcial permanente y el total permanente. ¿Qué dice el parcial permanente? Cuando la lesión va a generar la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, está un trabajador haciendo, no sé, digamos, está con una máquina de soldadura o posiblemente, no sé, alguna máquina en la que está trabajando y queda atrapada su mano, por decirlo así. Entonces, cualquier máquina que tenga algún tipo de dispositivo, alguna polé, queda o hay un atrapamiento de la mano de su trabajador. Por suerte, capaz llegaron a apagar el dispositivo, ¿ya? Pero, digamos, que aplastó ciertos nervios o ciertas terminaciones en las manos que le generó una pérdida parcial de las funciones de la mano, ¿ya? Entonces, eso es un accidente parcial permanente, ya no sé, miren, pérdida parcial, ahí sería un miembro u órgano, o de las funciones, de las funciones de la mano, en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque quedó atrapada, ¿no?, en la polea de una máquina, ya, pero no llegó a pasar nada porque llegaron a apagar la máquina a tiempo, por decirlo así, ¿no? Pero, o sea, digamos, no perdió la mano, pero sin embargo sí perdió cierta movilidad, ¿por qué? Porque hubieron algunas afectaciones, ¿sí? Entonces, todo eso que yo les indico, lo va a decir, vuelvo a decir, el médico, no es que ustedes van a decir, no, es que sí, esto es así, no, el médico les va a indicar, ¿no? El señor ha perdido ciertas funciones de la mano, entonces definitivamente ya no va a volver, digamos, a obtener la misma utilidad, no va, ha perdido ciertas, ¿no?, de ahí les explicarán, ¿no? Entonces, para ustedes eso sería un accidente parcial permanente. Ojo, también puede ser pérdida parcial de un órgano, ¿ya? Las funciones, capaz, de un órgano que en el accidente llevó a pasar, ¿no? Eso se puede dar también, ¿no? Entonces, puede ser de una extremidad, me dice un miembro de una extremidad, las funciones de una extremidad, o capaz las funciones de un órgano interno, ¿ya? Capaz fue, se incrustó con algún elemento y perdió, pues, no sé, parte del hígado, no lo sé, ¿no? Ustedes saben que uno, el hígado puede seguir funcionando con, este, con quizás, este, si hubo una pequeña pérdida pequeña, ¿no? No lo sé. Depende de lo que le indique el médico, ¿no? Yo no soy médico, yo soy arquitecta, ¿ya? Entonces, les doy, digamos, para que ustedes tengan una idea de cómo es aproximadamente como podría ser, ¿ya? Y, finalmente, la última subclasificación sería total permanente, ¿ya? Cuando la lesión genera la pérdida, ya, anatómica o funcional, total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Ojo, acá ya me dicen claramente, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique, ¿ya? O sea, que pongámonos en el ejemplo anterior, decíamos que el señor ingresó su mano, ¿ya? En la polea de una máquina y quedó atrapada y, en este caso, perdió un dedo, ¿ya? No es que haya, o sea, como en el caso anterior, perdió un poco la movilidad de la mano, pero no perdió ningún miembro, no, simplemente parcialmente las funciones, ¿no? En este caso, ya perdió un dedo. Al perder solamente un dedo, ya nosotros lo consideramos super permanente. Puede ser un dedo, puede ser varios, puede ser la mano, ¿ya? Si perdió la mano, también sería, en este caso, total permanente, porque la lesión generó la pérdida anatómica, ¿ya? Pero nosotros lo consideramos, según la norma, a partir de la pérdida solo del dedo meñique, ¿ya? Entonces, no se olviden, tenemos estas cuatro subclasificaciones, ¿ya? De lo que es el accidente incapacitante. Es importante que ustedes lo conozcan y lo recuerden, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer una práctica rápida. Espero que me puedan, que puedan participar. Me indican, si desean, por el chat, si desean, pueden abrir sus audios. Entonces, ¿qué es lo que piensan que es ustedes? ¿Qué corresponde? Vamos a practicar lo que hemos conversado de accidentes, ¿ya? Me dice, ¿qué corresponde? Ya, fractura de tobillo con tres meses de descanso médico. A ver, jóvenes, si me han atendido, a ver por ahí alguno de ustedes que me pueda quizás responder por el chat. No se olviden que, y hacemos ratazo rápido, existen tres tipos de accidentes. El leve, el incapacitante y el mortal. Y dentro del incapacitante tenemos el total temporal, parcial temporal, parcial permanente y total permanente, ¿ya? Entonces, de eso, y quizás otras cosas que hemos visto en nuestras definiciones básicas, les voy a preguntar. Seis preguntas rápidas. Entonces, ¿qué sería para nosotros una fractura de tobillo con tres meses de descanso médico? ¿Qué tipo de accidente? A ver, por ahí, alguno de ustedes que quiera participar. Sandra, a ver, dime, porfis, ¿te escucho? O, si deseas escribir. Veo que has levantado la manito. Sandra, ¿te escucho? O, escríbelo por el chat, no hay problema. A ver, o. Alguien por ahí. Sandra, no sé si, veo que has levantado la manito. ¿Alguno de ustedes me han estado escuchando, me preocupa, no, o alguna duda, hasta lo que he explicado. A ver, listo, a ver, me sentimos de chat. Exacto, Sandra, es un accidente parcial temporal, puede decirlo si es también incapacitante parcial temporal, pero perfecto parcial temporal. Listo. No se olviden, porque parcialmente va a perder por unos días, hasta meses, en el caso de capas de una fractura, ya las funciones de su, en este caso, tobillo, ¿no? De su pierna, y luego de ello, va a estar al 100%. Entonces, es un accidente parcial temporal. Luego tenemos, ya, ojo, no todos son accidentes, por eso puse que corresponden. Disminución de la capacidad auditiva del trabajador en el centro de trabajo, con máquinas industriales con ruidos, con ruidos, disculpen, superiores a los 100 decibeles. ¿Qué es esto para ustedes, a ver, jóvenes? Está muy fácil, lo hemos visto en los conceptos básicos. Ya, a ver, por ahí alguno de ustedes que quiera participar, me puede indicar por el chat si desean abrir sus audios. A ver, por ahí alguno de ustedes, disminución de la capacidad auditiva. Está fácil. A ver, ¿qué es lo que correspondería? A ver, Katherine, ya. No, Katherine, no es un accidente. No es un accidente. A ver, lealo bien. Dice, disminución de la capacidad. Eso, Nastia, gracias. Es una enfermedad ocupacional, no se olviden. He puesto parte de los conceptos básicos para que ustedes ya practiquen lo que hemos avanzado hasta el día. Bueno, hasta ahorita, hasta, yo digo, este día como si hemos hecho varios días de clases. No, hasta esta hora, hasta este momento. Ya, contusión por caída con retorno al día siguiente. Ya, este sí es un tipo de accidente. A ver, jóvenes. ¿Qué tipo de accidente es esto? Está muy fácil. Está dentro de los primeros, del primerito, es el primerito que habló. Está fácil, muy fácil. A ver. No, no es temporal. Recuerden que retorna al día siguiente. Perfecto. Exacto. Gracias, Andrés Fernández. Es un accidente leve. No se olviden que el accidente leve, y esa es la forma en que nosotros vamos a trabajarlo, porque nosotros no somos médicos, no se olviden. Ya, nos dicen, solamente por hoy nada más se les va a dar este descanso médico. Ah, ya, es un accidente leve. O dice, ya, se le hace la curación, se le hace la intervención, vuelve otra vez al trabajo. Ese es un accidente leve, ¿ya? Entonces, solamente un día máximo de descanso médico. Eso sería un accidente leve. Resbaló sin daños. Trabajador continúa su labor. A ver, jóvenes, ¿qué es esto para ustedes? ¿Está fácil? Lo hemos visto dentro de definiciones. A ver. A ver, ¿cómo? Aló, por ahí, no lo escuché. Joven, no se escuchó bien. ¿Qué dijo usted? Sí. Gracias, José. Es un incidente. Perfecto. Ya, están muy atentos. Es un incidente. Ahora, faltan dos. Ya, dice, secretaria sufre corte y sutura de cinco minutos en mano, pero retorna a la labor con seguimiento de limpieza y retiro de punto. Ya, entonces, se dan cuenta que se accidenta, la llevamos y sigue trabajando. ¿Qué es esto? A ver, jóvenes. Exacto, pues es un accidente leve, ¿ya? Entonces, recordemos que el médico es el que prácticamente nos va a indicar qué tipo de accidente es, ¿ya? Porque muchos de nosotros que trabajamos en el rubro no vamos a ser médicos. Entonces, con lo que nos indica el médico, nosotros vamos a decir, ay, esto es un accidente leve. No, esto es un accidente incapacitante, ¿ya? Total temporal, no. No, parcial, ya, parcial temporal. Entonces, dependiendo del tipo de accidente y el descanso que se le ve, ¿ya? Entonces, este sería un accidente leve. Y el último sería, al operar el equipo de oxicorte, se generó fuga de acetileno, que es advertido por los trabajadores. Se ordena la evacuación del centro de trabajo, ¿ya? Esto es un, lo hemos visto en definiciones básicas. A ver, ¿qué tipo de es un? Con esto terminamos. De ahí vamos a tener más adelante otras preguntitas, pero es una última intervención. No los voy a molestar mucho. Incidente peligroso, Fernanda. Muy bien, exacto. No se olviden, cuando el incidente pone en riesgo más a la vida de más de una persona o la población, va a ser siempre un incidente peligroso. Hay que determinarlo en la diferencia entre incidente e incidente peligroso, ¿ya? A veces, o antes era solo el incidente, ¿no? No. Ahora tenemos que tenerlo en cuenta. Existen incidentes, incidentes peligrosos y también está en la norma, ¿ya? Ok, ahora, continuamos. Les había indicado que existen las normas técnicas del seguro complementario del trabajo de riesgo. Y de ahí rige, ya, para nosotros, es el decreto supremo 0398-SA, que no es un accidente de trabajo según este decreto supremo, ¿ya? Este decreto justamente habla, son las normas técnicas de este seguro complementario, ¿ya? Entonces, y no solamente lo tomamos en cuenta nosotros, sino también, este, todos los que ven temas de accidentes, los centros esenciales, ¿ya? Entonces, ¿qué no es un accidente de trabajo? El que se produce en el trayecto de ir y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la empleadora en vehículos propios contratados para defectos, ¿ya? Entonces, eso no es un accidente de trabajo. Muchos me dirán, pero arquitecto, si me han contratado un vehículo para que yo vaya a visitar tal lugar, ¿no? Dentro de la provincia, y entonces, ¿por qué si se accidenta no es un accidente de trabajo? No lo consideran, no se considera. ¿Por qué generalmente debería ser, ya, eso les comento, porque no siempre se da, ya debería ser así? Por ejemplo, yo cuando salgo de viaje a mi trabajo para hacer visitas locales que tengo que intervenir, ya, solicito un presupuesto que es, nosotros lo conocemos como viáticos, ¿ya? Pero no es, ese es el tema específico, sino que mi entidad contrata un pequeño seguro pequeño, ¿ya? Por si es que me pasa algo, ¿ya? No, por eso es que no es un accidente de trabajo. Contratan una póliza de seguro, ¿ya? Entonces, si es que yo me accidento en esos tres días que yo, digamos, me estoy yendo a hacer este tipo de visitas lejos de la ciudad, ¿no? O sea, dentro de la ciudad, entonces me contratan un seguro de tres días, ¿ya? Entonces, si me pasa algo y hay un accidente, ahí yo sé que está como benefactora mi hija, ¿no? Que es mi única hija, ya está. Le van a, le va a ir una póliza y todo eso, ¿no? Entonces, si hay, si en caso tuviera un accidente y me accidentara gravemente o muriera, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se debería de dar, ¿ya? Que no siempre veo que se da, pero se debería de dar. Por eso es que no lo consideran. Yo estimo que definitivamente por lo que he consultado no lo consideran por ello, ¿ya? Luego dice, el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas u otra acción ilegal, ¿ya? Entonces, eso es lógico, ¿no? Imagínense que el trabajador está haciendo o está peleándose con alguien y se accidenta o se accidenta alguna persona, ¿ya? Entonces, si él se accidenta definitivamente no lo vamos a considerar como un accidente de trabajo porque va a estar comprobado, ¿no? Los testigos, todo, que él estuvo en una pelea, ¿ya? El que se produzca como consecuencia, como consecuencia de incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleado, ¿ya? Esto es simple, yo, ¿no? Como arquitecta capaz, o por ejemplo, ¿no? Yo contrato mi empresa a un, este, albañil, ¿ya? Y él tiene que trabajar porque yo he programado que todo este mes van a hacer carrajeo e instalación de cerámicos, ¿ya? Pero este albañil era amigo del electricista. Entonces, a veces, sin mi consentimiento, iba a hacer labores y apoyaba al electricista. Y en una de ellas se accidentó, ¿no? Le dio una escala eléctrica, no sé, un accidente, ¿ya? Entonces, si se demuestra que es un incumplimiento en este caso, a una orden donde yo lo he contratado como albañil, entonces, eso tampoco lo consideran como un accidente de trabajo porque no está cumpliendo con las órdenes escritas específicas y impartidas por el empleado. Él no está capacitado para ser del electricista. Él no fue contratado para ser electricista. Sin embargo, papás, en un momento, puede ayudar a su amigo y no sabía y se asiente, ¿no? Entonces, eso tampoco es una acción de trabajo. El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas, culturales, aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo. Puede pasar, ¿no? A veces, sobre todo en obras, se da, ese es el fin de semana, el sábado, trabajan hasta las, no sé, doce, once y media, se me ocurre, y luego se van a jugar fútbol, ¿ya? Se me ocurre, por decir, ¿no? En el mes una vez o no lo sé, ¿ya? Entonces, están dentro de la jornada laboral, pero la persona se ha accidentado jugando fútbol. Si es así, tampoco es un accidente de trabajo porque lo dice la norma, ¿ya? El que sobrevenga durante permisos, licencias, vacaciones, cualquier forma de suspensión del contrato de trabajo. Por ejemplo, yo salgo de vacaciones, ¿no? Me corresponde un mes luego de un año de trabajo. Entonces, salgo de vacaciones y me llama las dos semanas mi jefa, ¿no? Yo estoy en vacaciones. Voy a trabajar un día porque me dicen que tengo que ver, no sé, algo en la obra, o que ha habido un problema en uno de los mantenimientos, que se está realizando, entonces voy y me accidento. No es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo una suspensión de mi contrato de trabajo. Igual si hubiese una licencia por maternidad, capaz, o licencia por cualquier cosa, no sé, se me ocurre, ¿ya? Entonces, cuando hay una suspensión de contrato, el empleador no tiene, digamos, ningún vínculo en ese momento con nosotros. Así es, porque cuando uno está de vacaciones o en alguna licencia, tiene una suspensión de sus contratos de trabajo, ¿ya? Entonces, no es un accidente de trabajo. Por ello es que uno no debería de ir a veces, pues, ¿no? Cuando nos llaman de trabajo, cuando están de vacaciones. Pero pasa, pues, ¿no? O sea, tendría uno la mala suerte que justo va y se accidenta. Pues, ¿no? Entonces, no es un accidente de trabajo. Y hay como casos como que pueden pasar, ¿no? ¿Qué más? Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas es súper paciente por parte del trabajador, o decirlo así. ¿Ya? Entonces, la persona que está tomando, que vino alcoholizado, ¿no? Entonces, se accidenta. Que es muy probable, pues, ¿no? Porque ustedes saben que pierde uno las habilidades, ¿no? De destreza cuando está con el alcohol. Entonces, se comprueba eso y no sería un accidente de trabajo, ¿ya? Los que se produzcan en caso de guerra civil o internacional, declarado no dentro de Perú, motín, conmoción contra el orden público o terrorismo. Tampoco lo consideramos. Igual que el siguiente, si hay un terremoto, maremoto, erupción volcánica. ¿No? Cualquier convulsión de la naturaleza, tampoco consideramos esto como un accidente de trabajo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, los dos son cosas que escapan a lo común, ¿no? A la rutina normal, ¿no? Esas son cosas muy, muy esporádicas. Es algo que no debería, pero a veces pasa. Entonces, ahí es un catástrofe. Pues, no definitivamente si hubiese una convulsión de la naturaleza. Entonces, eso por ello es que no es un accidente de trabajo, porque un gran grupo de personas estarían afectadas, ¿no? Y finalmente, los que se producen como consecuencia de la fusión nuclear, por efecto de combustión de cualquier combustible nuclear, salvo cobertura especial expresa, ¿ya? Entonces, esto no es muy común, ya definitivamente, pero lo consideran dentro de la norma, ¿ya? No serían estos accidentes de trabajo. Más adelante vamos a ver a detalle, hay una parte de lo que indican los centros médicos asistenciales, y también lo citan, ¿ya? Entonces, pero bueno, no lo vamos a volver a leer, ¿no? Solamente lo voy a indicar cuando lleguemos a esa parte, para que ustedes sepan que no es un accidente de trabajo. ¿Qué significa esto? Si una persona se accidenta, disculpe, se accidenta en la obra, en la obra, en el lugar, en el centro de trabajo, en cualquier lugar, y está con algo, por ejemplo, está alcoholizado y se accidentó, no significa que yo lo voy a dejar ahí tirado, ya enfermo, mal, ¿no?, accidentado. Lo llevo al centro, en este caso, al centro médico asistencial, y lo voy a catalogar como un accidente común, ¿ya? Ahí dice, en el artículo 4 de este decreto supremo me habla de los accidentes y enfermedades comunes. Todo accidente que no sea calificado como accidente de trabajo, según las normas del presente decreto supremo, que existe aquí, ya, igual que las enfermedades, vuelvo a decir, les digo, todo va accidente y enfermedad profesional, por eso que igual es bueno que ustedes lo conozcan en la norma, porque les va a servir para enfermedades ocupacionales también. Bien, serán tratados como accidentes o enfermedades comunes, sujetos al régimen general de seguro social de salud y al sistema pensionario que se encuentra afiliado al trabajador. ¿Qué significa esto? Que si la persona, ya, se accidenta, yo la llevo al centro médico asistencial, ¿ya? Si la llevo, ya le van a dar seguramente en el seguro también su descanso, pero no va a tener ningún tipo de derecho a solicitar su SCDR, ¿ya? No va a ser válido. Imagínense que una persona alcoholizada se accidenta y pierde la pierna, ya, no por decirlo así, ¿ya? Entonces, con un SCDR le dan las prótesis, le dan todo lo que necesita, ¿ya? Entonces, pero, en cambio, en un centro médico asistencial, sí, le van a dar su descanso médico, van a seguir su, como se llama, que esté bien, pero ustedes saben que no te dan más, ¿no? Solamente te dejan como estás. O sea, te verifican que estés bien de salud. Ya tú tienes que comprarte tu prótesis, ver cómo haces, si quieres, no sé, mejorar esa situación, ¿no? Entonces, y tampoco tienes ningún tipo de derecho a que, por ejemplo, en obras, a veces la obra dura un año, ya, entonces, luego de que el señor se accidentó, ya se va al centro de salud, ¿no? Y todo, si sea la persona que el empleador le dice, señor, hasta ahí nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque usted alcoholizado vino, se accidentó. Entonces, yo prefiero descindir de usted y ya no se la va a contratar, ¿ya? Y no tiene ningún derecho a decir, señor, pero usted me debe, no tengo pierna, ¿no? Entonces, en cambio, si fuese así, si hubiese sido un accidente realmente de trabajo, el empleador tendría que darle posiblemente una pensión, no sé, capaz de por vida, ¿no? No, no, va a depender ya eso de la parte legal, ¿no? Entonces, tampoco tiene derecho a eso. Pero sí, obviamente, lo voy a llevar al centro médico asistencial para que lo vayan a ver, ¿ya? Pero lo vamos a categorizar como un accidente común, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Listo. ¿Qué dice? Normativa nacional aplicada. Bueno, acá hay algunas indicaciones que les voy a dar dentro de la normativa, ya nuestra Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que me dice, tenemos dos principios dentro de la normativa que se relacionan con los accidentes incidentes. El primero, que es, bueno, el segundo principio son nueve, que es el de responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente operacional que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, ¿ya? Entonces, lo que les decía. Si es un accidente, el empleador tiene que reconocer económicamente, legalmente, todo lo que corresponde al accidente de trabajo, ¿ya? Principio de atención integral, ya igual, si el trabajador sufre algún accidente o enfermedad, tiene derecho a prestaciones de salud, ¿ya? Para todo lo que es su cooperación, rehabilitación, y luego reinsertarlo laboralmente, ¿ya? Tiene que seguir trabajando, ¿por qué? Porque obviamente ha sido un accidente en la entidad, el empleador es responsable, ¿ya? Luego, ¿qué me dice también la ley? En el artículo 53 y 68. Indemnización de daños a la seguridad en el trabajo, ¿ya? El incumplimiento del empleador, del deber de prevención, en este caso, o sea, de pagar las indemnizaciones, en este caso a las víctimas, derechavientes, ¿no? Entonces, estamos hablando de sus, ¿no? Las personas que viven con el empleador, con el trabajador, discúlpete, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, ¿ya? Entonces, tiene esa obligación. En el caso en que, dice, producto de la vida inspectiva, si ha comprobado el daño del trabajador, el Ministerio de Trabajo, en este caso, va a determinar el pago de la indemnización respectiva, ¿ya? Eso es lo que dice la norma. Luego, habla sobre la seguridad de los contratistas, subcontratistas, empresas especiales y cooperativas de trabajadores. Bueno, eso en general, ¿no? Tiene que verificar que el diseño y la implementación de la evaluación del sistema, ya, de todos los trabajadores, la prevención, el tema de la responsabilidad solidaria, la vigilancia de la normativa legal vigente. Entonces, en realidad, ojo, esto de la responsabilidad solidaria, da a entender que, recuerden ustedes, que en cualquier empresa, sobre todo, bueno, se ve bastante en obras, siempre existe una empresa o una, digamos, que se encarga de hacer todos los trabajos, ¿no? Una empresa principal, ¿ya? Y luego, esta subcontrata a otras pequeñas, ¿ya? Como puede pasar, digamos, en la desarrollo de un hospital, en una obra de un hospital, la empresa trabaja varios, trabaja con varios, este, digamos, tiene sus trabajadores, pero tiene, por ejemplo, para instalación de un ascensor, pues yo no voy a, yo no soy por especialista, contrato a alguien, ¿no? Entonces, si pasa algo con alguno de estos trabajadores de la otra empresa, yo tengo una responsabilidad solidaria, ¿ya? Esto significa que yo, de alguna forma, como empresa principal, tengo que verificar que cumpla con todos los, lo que corresponde al SCTR, todo, o sea, tengo que, digamos, no solo hacerme cargo de mis trabajadores, sino de todos, hasta los contrarios, ¿ya? Eso habla, eso es lo que es la responsabilidad solidaria, un poco, para que ustedes lo sepan. Bueno, ya, vigilancia de cumplimiento de la normativa, eso está claro, ¿ya? De ahí me indica el tema de la adecuación, ¿no? Su nombre lo dice, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos, ¿ya? A un puesto que capaz genere que tenga menos riesgos o saludos. Ya, por ejemplo, sin menguar, en este caso, el tema de su salario. Por ejemplo, si un operario, ¿no? Un albañil, se accidenta, ¿ya? Y ya, por ejemplo, no sé, las manos, el brazo, no sé, ya, están haciendo trabajos de, de tarrajeo, ¿ya? Y ese, obviamente, después de que, de que vuelve el señor, porque estuvo con una fractura de brazos, se me ocurre, ya, no lo voy a poner a seguir haciendo tarrajeo, porque para ello necesita mucho esfuerzo físico en los brazos. Entonces, yo tengo que buscar otra actividad que desarrolle, ¿ya? Capaz me lo llevo a almacén, asistente de almacén, no lo sé, pero se le va a seguir pagando el señor como operario, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Se le va a bajar el sueldo, nada de ellos está dentro de la norma también, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice también la ley sobre las obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales? Esto es muy importante, jóvenes, porque a veces ellos se olvidan de estas tres cosas, ¿no? Hay dos importantes, bueno, las tres son importantes, ¿ya? Entonces, pero siempre es bueno recordarles. Obligaciones del trabajador, ¿ya? Cooperar y participar en el proceso de investigación, en este caso de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, cuando la autoridad lo requiera, ¿ya? O para, en este caso, esclarecer las causas de lo original. Entonces, tienen un deber de cooperar y participar en las investigaciones, ¿ya? Ese es el primero, obligación. ¿Ya? Los dos son, es importante, pero los que ustedes siguen son mucho más importantes. Reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente o enfermedad profesional, ¿ves? Se dan cuenta que los tres accidentes están en la norma. Entonces, tienen que reportar de forma inmediata. Me caí, reporto. Me, 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 este, cayó mi compañero, o pasó un incidente, o no sé. Yo lo tengo que reportar, ¿ya? No es que mañana lo reporto por incidente. No, lo reporto de forma inmediata, lo dice la norma, ¿ya? Luego dice, responder, informar con veracidad, ¿ya? En las instancias públicas o que lo requieran, el caso contrario, considerado falta grave sin perjuicio la denuncia penal correctamente, ¿ya? Entonces, también, ¿no? Ellos tienen que informar con veracidad, ¿ya? Porque, si no, va a haber o va a tener una falta grave, ¿ya? Y lo pueden denunciar generalmente, ¿ya? Esos tres se relacionan, y es importante que lo tengan en cuenta, como obligaciones del trabajador, ¿ya? Participar en un proceso de investigación, reportar de forma inmediata en la emergencia de accidentes, vuelvo a decir, accidentes y enfermedades profesionales o ocupacionales, bueno, ya, y, bueno, responder de todo con veracidad. Ya, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué más me dice, en este caso, la ley de seguridad, en el artículo 92, sobre investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y incidentes peligrosos? Entonces, el empleador o los representantes de las organizaciones, en este caso, van a tener que hacer la investigación de esos accidentes. Ojo, no solo solo en los accidentes, ¿no? Enfermedades e incidentes peligrosos. Los que van a ser comunicados, en este caso, a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de proyección a UTAX, ¿ya? Ojo, igual lo voy indicando desde ahora. Nosotros, al Ministerio de Trabajo, yo, empleador, solo comunicamos, ¿ya?, los incidentes peligrosos y los accidentes mortales, ¿ya? Lo que son enfermedades ocupacionales y accidentes, los comunica en el Centro Médico Asistencial. Ojo, estoy hablando del nivel de comunicación. Eso no significa que yo, empleador, tengo que, obviamente, llenar todo mi formulario de accidentes con mi cuerpo. Ya, toda la vida. Ocurre un accidente, lleno mi formulario. Cualquier tipo de accidente y también los incidentes, ¿ya? El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa, realiza las investigaciones de los accidentes mortales, ¿ya? También con los representantes de los trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Ah, no, lo que pasa es que cuando ocurre un accidente mortal, hay que informar dentro de las 24 horas al Ministerio de Trabajo. En el momento, yo ya no sé qué, Ministerio de Trabajo ha ocurrido un accidente mortal. ¿Por qué? Porque tenemos que informar, y bueno, y también en la plataforma, hay una plataforma donde tenemos que informar, pero se llama, se comunica. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de su normativa, tienen que participar en las investigaciones, ¿ya? Adicionalmente, también, obviamente, si es un accidente mortal, hay que llamar, pues, a la fiscalía, pues, no para que hagan el alcance del cuerpo, es todo un proceso, ¿ya? Pero es importante llamar al Ministerio de Trabajo, ¿ya? Porque ellos investigan. Por eso es que solo tenemos 24 horas para reportar un accidente mortal, ¿ya? Luego de ello, es importante, esto está en el Decreto Supremo 5.012, ¿ya? Que, este, en su artículo número 42, no se olviden que este es el reglamento de la ley. ¡Ay, Dios! El reglamento de la ley, a ver, un ratito, son funciones del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, ¿ya? Entonces, tenemos dos. Considerar las circunstancias e investigar las causas de los accidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los accidentes, enfermedades profesionales, ¿ya? Ojo, estamos hablando del Comité, ¿ya? Y hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones inmediatamente de trabajo, velar porque se lleven a cabo, y examinar su eficiencia. Recordemos que el Comité de Seguridad es una de las entidades más importantes en el tema de seguridad, en nuestra empresa, en nuestra obra, en el ambiente de trabajo. Entonces, ellos quieren que investigar y también hacer las recomendaciones. Justamente la idea es que no vuelva a suceder, ¿ya? Entonces, tenemos otros dos, ¿ya? ¿Qué habla de la Ley 29.78.3? El artículo 87 y el 88, ¿ya? Entonces, ¿qué habla el artículo 87 de la ley? El registro de accidentes de trabajo y enfermedades e incidentes peligrosos, ¿ya? Las entidades deben contar con un registro de accidentes, ¿ya? Igual, enfermedades e incidentes ocurrido en el centro de labores y, obviamente, tenemos que exhibirlo en los procedimientos de inspección. Recordemos que el registro de accidentes debe conservarse con 10 años, ¿ya? Entonces, igual, para hacer un paréntesis, todo lo que es registro de accidentes son 10 años. Otros registros del sistema se conservan 5 años y en enfermedades ocupacionales se conserva 20 años, ¿ya? En el caso de los médicos ocupacionales tienen una directiva diferente, por ejemplo. Ellos tienen que conservar, si no me equivoco, hasta 40 años los registros, pero eso son directivas del MINSA, ¿ya? Acá, esta es la Ley de Seguridad y Seguridad del Trabajo. Ellos nos indican que solamente es por ese periodo, ¿ya? Entonces, tienen diferentes tiempos de conservación según nuestra ley y según el MINSA, un poco para que ustedes también lo sepan. ¿Qué más nos dice el artículo 88? En los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, la empresa debe exhibir el registro de todos los accidentes, todos nuestros registros, ahí dice el artículo 87, debiendo consignarse en los eventos ocurridos en los 12 últimos meses, ¿ya? Y dice también que debemos tener copia de las notificaciones de los accidentes de trabajo, ¿ya? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, igual, el Decreto Supremo 5-2012, ya no se olviden que es el reglamento de la ley, ya nos habla que en el artículo 33 y 34, ya vamos a ver un poco de qué se trata, en el 33 nos habla sobre los registros obligatorios del sistema. Y dentro de estos registros son varios, ojo, el A, el primerito, el primero es el de accidentes de trabajo, ¿ya? Entonces, dentro de los registros, está esta, enfermedades ocupacionales, accidentes e incidentes peligrosos y otros incidentes, deben de estar, ¿ya? ¿Qué nos dice el 34? En los casos en que los empleadores, ya de intermediación o tercerización, ya el empleador usuario principal debe implementar los registros del ICISOA, o sea, de accidentes, ¿ya? Para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así como para las personas bajo modalidad formativa, ¿no? O sea, lo que les decía, la empresa principal tiene que implementar los registros para todos, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Bueno, aquí en el artículo 35 del decreto supremo 05-2012, ya habla más claro específicamente el tiempo de conservación que ya se lo he mencionado hace un momento. 20 años, enfermedades ocupacionales, accidentes 10 años, y 5 años los otros registros, y lo que les decía, que si viene una inspección, tenemos que tener los eventos del último año a la mano, ¿ya? Sí, en este caso, la inspección de trabajo requiere información de periodos anteriores a 12 meses, nosotros necesitamos un plazo razonable, ¿no? Ahí me dice del artículo 88 de la ley, que es lo que hemos leído hace un momento, ¿ya? Eso es el vídeo. Siempre hace referencia el reglamento de la ley, que es el decreto supremo 05-2012, o la ley, ¿ya? Y me dice, el artículo 88 de la ley, que habla de eso, entonces son, normalmente, cuando hace referencia, es porque está hablando de un tema similar. Si se dan cuenta, era bastante similar lo que hemos hablado, pero era la ley de seguridad y seguridad del trabajo, y ahora estamos hablando del reglamento de la ley, ¿ya? Entonces tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿eh? Que es un poco más específico aquí. Listo. Ahora, hablando ya otra vez de la ley, ¿qué nos dice el artículo 96? Un poco sobre lo que es las facultades de los inspectores de trabajo, ¿ya? Ellos van a incluir en las visitas de inspección a los trabajadores, sus representantes, peritos técnicos y representantes de los comités, ¿ya? Para, justamente, el mejor desarrollo de su función inspector, ¿ya? Van a practicar cualquier diligencia, examen o pruebas que consideren necesario para verificar y comprobar que las disposiciones legales sobre la seguridad y salud están, digamos, aplicadas correctamente, ¿ya? Cuando existe o cuando se da un accidente de trabajo, ¿ya? El inspector puede, disculpen, o disculpen, una inspección en general, tomar o sacar muestras, realizar mediciones, fotos, recabar información, ¿ya? Entrevistar a los miembros del comité. Ojo, esto un poco para que vean cuando, por ejemplo, existe un accidente mortal, también, ellos ingresan y hacen todas estas actividades para poder recabar la información de cómo es que ocurrió el accidente mortal, ¿ya? Recuerden que ellos también hacen la investigación de accidentes mortales, ¿ya? Ahora, vamos a ver un caso de estudio, ¿ya? Espero que puedan participar, que me comenten un poco, este es, digamos, la última vez que ustedes están ahí participando un poco conmigo, porque sí me interesa saber si hasta ahora se ha entendido todo lo que hemos conversado. Miren, Y esto lo hemos un poquito ido hablando dentro de la norma. ¿Qué dice? Trabajadora de bañirse a persona al prevencionista de seguridad y a la empresa indica que hace ocho días mientras llevaba tablores a la carpintería se tropezó y se volvió el tobillo. Producto de esto sintió un dolor pero solo se frotó porque no le dio importancia. Sin embargo, en estos días a pesar de las frotaciones el dolor no desaparece y ahora presenta una hinchazón. Si usted es prevencionista ¿qué haría y qué acciones tomaría? Acá hay tres preguntas quiero que me indiquen la primera a ver chicos ¿se reporta como accidente de trabajo o no se reporta como accidente de trabajo? A ver, díganme ustedes ¿qué creen? No se reporta porque el accidente es en el mismo día solo creo que es de plazo un día para reportar. Exacto ¿se acuerdan que dentro de la norma no sé cuál de usted señoritas me respondió ya le agradezco por su intervención ya exacto ya es bueno que estén atentos a lo que más o menos se está indicando habíamos visto las obligaciones del en este caso de los trabajadores y dentro de las obligaciones que dicen que es el reporte inmediato de un accidente de trabajo ¿ya? ¿y ustedes por qué creen que tiene que ser inmediato el reporte? ¿ya? ¿por qué? porque tenemos que investigar ahí está es necesario realizar la investigación bueno obviamente en este caso no ¿y qué acción de mejora continua realizaría? obvio hablar con los trabajadores ¿qué pasa si el señor pasó este caso en la empresa? que el señor lleva los talones y sí ¿no? se capaz se tropezó y bueno se accidentó pero no avisó entonces luego de ocho días no se puede ir a reportar como un accidente de trabajo porque estamos fuera totalmente fuera de plazos ¿ya? ¿por qué fuera de plazos? porque como dice su compañera no es que me dicen tienes una hora dos horas pero en realidad los accidentes se reportan de forma inmediata ¿por qué? porque para por ejemplo para Lima solamente tenemos dos días como máximo para hacer el reporte de accidentes y para las otras ciudades hasta cinco días se da un plazo máximo o máximo por eso que su compañera dice seguro un día está bien puede ser un día sería excelente ¿ya? ¿por qué? porque el centro médico asistencial dentro de su norma se lo indica ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante entonces tenemos ocho días es imposible ya se nos fueron todos los plazos no puede caer hasta una multa entonces nosotros tenemos que concientizar a los trabajadores y indicarles que los accidentes de trabajo se reportan de forma inmediata según la norma ¿ya? entonces es importante dejarles eso muy claro ¿ya? entonces ahí está Sandra dice se reportan en el momento para su atención inmediata de investigación exacto los accidentes tenemos que reportarlos de forma inmediata y ahí empieza ya nuestro proceso de investigación ¿ya? entonces está bien qué bueno que muchos de ustedes ya conocen del tema a veces me pasa que estoy con un grupo y algunos de los chicos me dicen sí, sí, se reporta quita detalle pero por qué y ahí ya les voy diciendo no, no les explico por qué no y ahí les explico que no se puede ya reportar porque tenemos plazos específicos y además después de ocho días yo podría hasta suponer que el señor ¿no? como dicen a veces es una malicia y puede pasar como que no no puede ser que sí sea cierto ¿no? entonces que capaz no se accidentó pues en el trabajo sino que el día de ayer el señor estaba yendo a su casa y se accidentó y viene y me dice el día de hoy señorita o prevencionista o arquitecto o como fuese ¿no? me ha accidentado me ha accidentado los ocho días entonces capaz sí se tropezó pero no fue un accidente ¿no? en ese momento y luego este ayer se accidentó y me viene y me dice ahora ¿no? puede ser ¿no? yo les hago un comentario muy general como que no puede ser que sí como puede ser ya entonces espero que hayas dado claro que no se recordaría con un accidente de trabajo porque han pasado muchos días no obviamente no podríamos realizar la investigación ya y la mejora continua es hablar con los trabajadores indicarles la importancia del reporte oportuno e inmediato de un accidente de trabajo no se olviden eso que es un accidente accidente de trabajo incidentes o incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales ya todos de una forma inmediata listo ahora ¿qué me dice el código penal ya en el artículo 168A que habla sobre el atentado de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo ya el que deliberadamente exigiendo las normas de seguridad y salud y estando obligado ponga en peligro inminente la vida salud y integridad física a los trabajadores de forma grave ya será reprimido en este caso se iría a la cárcel entre uno y cuatro años y ahí dicen no menor de uno ni mayor de cuatro años ojo solo por poner en peligro si es que se evalúa y se verifica que está poniendo a la persona en peligro se puede ir a la cárcel ahora si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas en este caso de seguridad y salud se causa disculpe la muerte del trabajador o lesión grave la pena privativa será no menor de cuatro ni mayor de ocho en el caso de muerte ni mayor de tres ni mayor disculpe ni menor de tres ni mayor de seis cuando fuese una lesión grave para que sea un accidente total permanente un poco para que ustedes lo tengan en cuenta que si es que hubiese algún accidente ya de trabajo puede irse a la cárcel el empleador posiblemente el empleador lo que es lo más común comunicar el accidente de trabajo les indicaba hace un momento que nosotros tenemos un deber de información con el sector de trabajo con el ministerio de trabajo que está en la ley 29783 en el artículo 82 informado todo lo que son accidentes de trabajo mortal y les dije incidentes queridos ya y los centros médicos asistenciales aquí está la parte inferior son los que reportan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales ya entonces un poco para que ustedes vean cómo es la forma del reporte aquí está accidente mortal incidente peligroso el ministerio de trabajo dentro de las 24 horas y los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reporta el centro médico asistencial en el caso de accidentes tienen hasta el último día hábil del siguiente mes y las enfermedades los cinco primeros días hábiles conocidos ya ahora los empleadores tienen un deber de colaboración con los centros médicos asistenciales hay que facilitar la información ya de estos últimos que cumplan con la notificación a su cargo ya y por ello que les decía que es importante trabajar con ellos ya porque ellos también necesitan formatos que llenar que les vamos a ver en un momento también ya estos accidentes se registran en una plataforma que se llama SAT ya que es una plataforma que es sistema de información para registro único de accidentes ya el decreto supremo 05 17 es uno de los de los que están regulándolos actualmente ya ustedes pueden ingresar al ministerio de trabajo van a trámites y servicios y ahí está notificar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y ustedes tienen que ingresar con el grupo de usuario y la clave sol la clave sol ya con ello pueden ingresar a si es empresa solo por la empresa ahí está o si es centro médico asistencial ya ahí está y te van a decir accidentes mortales y incidentes peligrosos es lo que puede registrar la empresa y el centro asistencial accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ya ahora en el 2019 fue la última actualización en este caso de el registro de accidentes de trabajo y gestión de formulario de avisos de accidentes de trabajo de ley pres ya este registro es importante que sea llenado adecuadamente ya entonces los empleadores ahí lo indican están obligados a presentar a las instituciones prestadoras de servicio este formulario aviso de accidente de trabajo esta obligación alcanza a todos los sectores incluso a las empresas que no trabajan con el SCTR ya para efectos dice que califica como accidente de trabajo ojo esto no lo vamos a volver a leer porque ya lo sabemos porque indica que es y que no es un accidente de trabajo y ustedes ya lo conocen porque lo hemos conversado hasta ahora ya plazo de presentación ya les había comentado un poco solamente son dos días en Lima y cinco días en este caso en otras ciudades del Perú ya ahora si no se avisa oportunamente el accidente ya o no se presenta en este caso o no se reconoce el accidente será comunicado a la autoridad de trabajo para el inicio de un procedimiento respectivo respectivo esto que significa que se le puede colocar una multa en este caso ya una sanción al empleador por no presentar ya ustedes pueden buscarlo en el portal institucional de salud ya este formulario debe contar con el sello y firma del representante legal ya por la entidad empleadora ya y bueno también si hubiese un fraude ojo si no hubiera habido un accidente hubiera algún tipo de fraude ya y también se inicia una acción administrativa hasta penal si pues no puede haber fraude en ello y bueno ahí hablo sobre una norma derogada ya entonces es importante que lo tengan en cuenta no sé si lo tengo a ver un minuto vamos a ver si lo tengo en la mano la verdad no voy a ver tengo rostro acá la resolución ministerial la voy a abrir la semana de vida creo que a la mano formula y a ver si lo tengo si no después del receso lo voy a abrir ya no para no demorar mucho lo voy a buscar lo voy a buscar en un momento ya este lo tengo y les voy a mostrar muy rápido el formulario vamos a volver ya sé que lo tenía en la mano bueno ok cuando volvamos del receso les voy a mostrar cuál es ese formulario que les comento que ustedes para que ustedes lo vean en general de qué se trata ya es simple y se ve qué parte del cuerpo es infectada no del accidente no es un formato complicado es un formato de una hoja con dos caras bueno sigamos en el tema de notificación que nos dice el decreto supremo 05 2012 su artículo 116 se considera cumplida la obligación de comunicación establecida en el artículo 83 ahorita vamos a ver qué es el reporte de información de los trabajos de tercerización cuando se trate de enfermedad profesional o accidente de trabajo no mortal con la exhibición del registro de enfermedades en la inspección de trabajo ojo que el artículo 83 habla sobre el reporte de información con labores bajo tercerización ya entonces habla sobre cuando la entidad contrata obras servicios y otros de subcontratistas básicamente ya entonces tiene un tema de responsabilidad ya pero es importante en este caso tener el registro de todo lo que son vuelvo a decir accidentes enfermedades ocupacionales incidentes ya bueno el artículo 28 de la ley me dice que el empleador va a implementar todos estos registros pueden ser ojo llevados medios físicos o electrónicos ya ahora ya no es necesario que todo sea físico también puede ser electrónico ya será actualizado y debe estar a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente respetando el derecho de confidencialidad ya entonces y el artículo 89 me indique y esto es importante que lo tengan en cuenta cuando un mismo suceso causa lesiones a más de un trabajador van a tener que hacerse un registro de accidente por cada trabajo si son dos trabajadores tengo dos registros si tres trabajadores se accidentaron tengo tres registros ya entonces no es que hago uno solo tengo que hacer uno por cada trabajador ya entonces eso también vamos a ver ahora ya les voy a pasar igual por el chat la resolución inicial 050 2013 donde aparece el registro de accidentes y trabajo lo vamos a revisar y luego vamos a entrar en nuestro primer receso ya bueno vamos a tener un solo receso también como si vamos a tener muchos recesos a ver les estoy enviando en el chat en un minutitín a ver cuál es la resolución ministerial a partir de un minuto esa se la tiene muy a la mano 050 no ahora eso es un lo minimicé mira lo veo ahí bueno a ver les estoy enviando a ver me confirman por favor si les llevo correctamente les estoy enviando el todos eso es porque no cabe no no me 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 Ok, intenta dejar agarrar, no sé por qué, o sea, no lo está arrastrándola y nada, ahora ya está, me confirman si llegó correctamente, por favor, mientras vamos viéndola, ya en la, la vamos a compartir. Bien, les debe haber llegado ya por el chat a todos, ojo, me refiero al chat y al Zoom, ya, se las acabo de enviar por el chat. Bien, esta resolución me iniciaré a la ver un poco muy rápido, 050-2013 fue aprobada en el año, obviamente, 2013, en marzo, ya, es una resolución, una guía donde sale toda la información básica de los registros del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ya. Entonces, salen, o cita la norma también, ahí ven, dice, contener los registros obligatorios, tal, la introducción, ahí está. Y el primero, el A, es registrar accidentes, enfermedades y accidentes, peligrosos, ya, y otros incidentes, ¿no? Ya habla de algunos artículos que ya hemos conversado el día de hoy. Vamos a poner, vamos a ver esto más, porque antes de irnos al, al primer receso. Acá me dice, ¿no? Cuando ocurre un accidente, es preciso que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, la recopilación de los datos ofrece una valiosa fuente de información, que se debe aprovechar al máximo. Entonces, tenemos este registro de accidentes de trabajo, ojo, es un registro básico, ya, es lo mínimo que debe comprender, en donde la primera parte va a estar todo lo que es los datos del empleador y del subcontratista, luego, ya, sobre el trabajador y el accidente, y finalmente, se va a hacer la descripción de cómo pasó el accidente, la causalidad y las medidas correctivas, ya. Ahora, al final de cada uno de los cuadros, hay una ficha técnica, donde podemos ver, si tenemos dudas, de qué se trata. Por ejemplo, datos del empleador principal, me dice, ¿no? Que es una, es lo primerito que aparece en la ficha. Dice, uno, razón social, dos, y ahí me dice que es completar el número de registro único de contribuyente, ¿no? Yo tengo dudas, voy al dos, cerro, ¿no? Allá, voy a mi ficha. Entonces, sí, no sé cómo llenarla, lo consigno tal cual está en la ficha, que está en la parte de aquí, ¿no? Al final, el cuadro, ¿ya? Entonces, ponemos todo lo que corresponde. Listo. Entonces, datos del empleador principal, razón social, ¿ya? Una empresa, tanto, SAC, ¿no? O IRL, no sé, la que sea. El número RUC, 20, tal, 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 ¿no? Porque siempre inician con 20, casi todas las empresas. Domicidio, en este caso, de la empresa o de la obra donde se está ejecutando. Tipo de vida económica, vamos a poner, por ejemplo, construcción. Número de trabajadores en el centro laboral. Aquí colocamos los trabajadores de la empresa y también los que están subcontratando. A ver, Nastia me pregunta, ¿este es el único formato que se maneja? No específicamente, Nastia, este es el formato básico. ¿Qué significa esto? Que quizás la empresa donde usted trabaja o que ustedes puedan llegar a trabajar va a entregarles un formato con más elementos, ¿ya? O sea, puede haber más cosas, pero este es el básico. Tiene que tener esta información mínima, ¿ya? Esta es la información mínima. Puede colocarle arriba su número, por ejemplo, de registro. Le pueden colocar, capaz, también, no sé, el logo de la empresa. Y adicionalmente le pueden colocar más elementos. No hay problema. Pero es la información mínima que debe tener, ¿ya? Número de trabajadores en el centro laboral. Ojo, cuando dice empleador principal, ponemos todos hasta los subcontratos. Por ejemplo, digamos que yo tengo 10 trabajadores de subcontratistas, que sería, y tengo 100 del trabajo principal. 110 le pongo, ¿ya? ¿Cuántos están afiliados al SCTR y cuántos no? ¿Ya? Completar solo si se contrata servicios de intermediación. Igual, lo mismo, relación social, grupo, domicilio, tipo actividad. Acá le pongo a los trabajadores que están actualmente como subcontratistas. 10 le pondría, por ejemplo. Y de los 10, capaz los 10 están afiliados, o capaz hay algunos que no. En este caso, los 10, ¿no? De los 100, posiblemente, tengo dos administrativos, ¿no? Que se dedican a ver materiales y que no entran a la obra, posiblemente. O que simplemente no desarrollen. Como en cualquier empresa, hay trabajadores administrativos que no tienen trabajos de alto riesgo. Entonces, capaz, a ellos dos o a esos cinco, no lo sé, no los afilió al SCTR. Entonces, pongo dos, ¿no? Que no están. Puede ser. Y el nombre de la aseguradora. Ahora, datos del trabajador. Apellidos y nombres del accidentado, ¿no? Ahí le ponemos, este, no, mi nombre, ¿no? Salas, el dos o la serie, ¿ya? Y con, a la serie bien, que se me llama, ¿no? Entonces, puede ser mi DNI, mi edad, ¿no? Ahora, acá me indica área, puesto de trabajo, antigua de empleo. Entonces, ¿en qué área? Estoy yo trabajando, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ¿no? En, no sé, pues, no, en el área de albañilería, ¿no? Lo que fuese. Puesto de trabajo, y ahí le considero, este, eh, eh, operario, dior, ¿no? Albañil de no sé qué cosa, bueno. Antigüedad del empleo, y ahí le ponemos, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo estoy trabajando. Capaz un año, dos años, ponemos dos años. Sexo femenino, por ejemplo. O masculino, en un caso que es posee hombre. Turno diurno, tarde o noche. Ya, recuerden que puede, tres turnos. Ojo, si mi empresa solo tiene turno diurno, le pongo T, nada más. Ya, si le pongo, si tengo, diurno y tarde, D y T. Si tengo nocturno, le pongo los tres, ¿no? Entonces, si no tengo nocturno, no necesito. Tipo de contrato, igual. Verificar el tipo de contrato. Ya, este, yo, por ejemplo, soy CAS. Ah, pero ¿cuál es el decreto legislativo? O decreto legislativo, el número es 10-7, 10-0-7, o así creo que es. Ahí está. O tengo dudas, no sé, ya voy a ver cómo era, porque es creo decreto legislativo, solo le pongo PAS, no sé, ya voy a la ficha que me va, a ver un ratito, es el número 21. Vamos a ver. Compretería, decreto legislativo 10-5-7, que es el CAS, ¿no? O capaz es 7-28, o es el 2-7-6, o no sé, puede existir otro tipo de contrato, ¿no? Ahí pone otros. Estos tres son los más comunes, este es el CAS, ¿sí? Entonces, ahí hay que colocar lo que corresponde, ¿ya? Ya, entonces, eso va a ser para menos. A ver, volvemos para arriba. Ya, entonces, estábamos aquí. Tipo de contrato. Tiempo de experiencia en el puesto de trabajo. Entonces, ahí lo tengo que colocar, un año, dos años, ¿no? Pues, posiblemente yo entré y recién empecé a acumular mi experiencia. Eso le pongo dos años, trabajo dos años ahí. Número de horas trabajadas en la jornada laboral antes del accidente. Entonces, ahí sacamos cuentas. ¿A qué hora ocurrió un accidente? 10 de la mañana, digamos, ¿no? Y el señor entró a las 7. Entonces, tres horas, ¿ya? Tres horas. Fecha y hora y ocurrense el accidente. Digamos que fue el día de ayer, ya el sábado, 25 de marzo del 2023. ¿A qué hora? A las 10 a.m. Ojo, acá se pone tres horas. Usted me dice cuántas horas trabajó. Acá le pongo la hora de que se pasó el accidente. 10 de la mañana. ¿Cuándo empecé mi investigación? Puede ser el mismo día, ayer, el 25 de marzo del 2023. ¿Ya? O podemos darle, recuerden que el domingo no es un día hábil, así que podría ser hasta el lunes, ¿ya? O puede ser el 27 de marzo del 2023. No problema. ¿Dónde ocurrió el accidente, ya? Entonces, hay indicar, ¿no? Pabellón B, de tal lugar, ¿no? Si en mi empresa, cómo está ubicada, le pongo un tal. En el área de almacén, en el área de no sé qué, ¿no? Hay que colocar el lugar exacto donde ocurrió el accidente, ¿ya? Marcar con una X la gravedad del accidente. Recordemos que aquí lo que hemos aprendido es accidente leve, incapacitante o mortal. Digamos que me fracture el brazo, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Entonces, no fue un accidente leve, ¿no? Ya sabemos que es un accidente leve. Fue un accidente incapacitante. Tampoco mortal. Marcar con una X el grado de accidente, desde el caso. No es total temporal. Es parcial temporal, porque ya sabemos que un parcial temporal es una fractura. O parcial permanente es total permanente. ¿Ven? Ahí está en la norma. Le ponemos parcial temporal. X. ¿Cuántos días de descanso medieron? Como fue fractura, medieron 20 días. ¿Ya? Recuerden ustedes que normalmente ya te dan 20 días. Luego de la evaluación, te siguen armoniando el plazo. ¿Ya? ¿Cuántos trabajadores afectados? Uno. No sé, diría. Si fueron dos, la más me asciende yo el brazo y se cayó otra persona y se asciende y se fracturó la pierna también. Ponemos dos y llenamos otro formato. ¿Ya? En este caso, uno, ¿ya? Descripción del accidente. Aquí te dicen todo. Hay que verificar, dice, la información específica, los hechos. Declaración del afectado. Entonces, tengo que tener la declaración de esa persona. ¿Qué pasó? Si hay testigos, también declaración de los testigos. Procedimientos, planos, todo. Capas, un registro fotográfico, ya, este, un plano de ubicación de donde fue la ubicación del accidente. No sé, no sé, algún registro de, aparte de las fotos, otra cosa. No sé, lo que ustedes vean necesario para poder apuntar ya a la investigación. Más adelante lo vamos a hablar a detalle, pero recordemos que el dimensionamiento de la investigación va a depender también del tipo de accidente. No es lo mismo investigar un accidente leve, no se olviden, que un accidente mortal. Porque un accidente leve, bueno, no, capaz un registro fotográfico, no, la declaración, algunas cosas, para poder sustentar, y bueno, no fue una grave, un día nada más de incapacidad. Pero un accidente mortal, imagínense, no, puede ser tener que tener fotos, verificación de que se llenó toda la información en el sistema de, si vino el Ministerio de Trabajo, capaz apuntar la investigación, si se puede, el Ministerio de Trabajo. No sé, no sé, son más cosas, depende del tipo de accidente de dimensionamiento, ¿ya? Luego dice, descripción de las causas que originaron el accidente. Eso lo vamos a ver, ya, y lo vamos a ver en la siguiente parte de la exposición. Vamos a aprender a determinar lo que es los modelos de causalidad, les voy a enseñar tres. Cada empresa o entidad puede adoptar el modelo de determinación de causas que mejor se adapten, en este caso, sus características. Ya, cualquier modelo que sea el más acorde a la empresa. Esto lo vamos a ver en un momento, no se preocupen. Medidas correctivas, ya, luego de determinar las causas, ya vamos a conocer de qué se trata, vamos a determinar cuáles son las medidas correctivas. Por ejemplo, yo, se me ocurre, me resbalé porque cuando caminaba en mi empresa, ya, y bueno, me fracturé, no lo sé, es el piso estaba resbaloso, ya, y nadie puso la señalización de piso resbaloso, por decir así, ya, vamos a decir un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería mi medida correctiva? Ya, ojo, está muy simple ahí, ¿no? Entonces, instalarme señalización adecuada cada vez que se hagan tal actividad, la capacitación de los trabajadores, pues, no, de que cuando se hace tal actividad o cada actividad que se realiza tiene que tener la señalización, o si es que se está haciendo los trabajos de instalaciones, este, no, colocar los lockouts para evitar que obviamente alguien pueda levantar la palanca, no sé, ya, en este caso específico podría ser, porque o fue un accidente simple, o simplemente me resbalé y me caí y me tuve un corte pequeño, un accidente leve, ya, ¿por qué? Porque justamente el piso estaba mojado. Por decir, por decir, ¿no? Yo les estoy dando un ejemplo para que ustedes vean que es fácil, ah, ya, piso mojado, no había señalización, ya, ¿qué más? Ya, entonces veo, ah, ya habría que capacitar en este tema, ¿no? Y habría que ver todo lo que ustedes, toda la inscripción de medidas correctivas que sean necesarias, ¿ya? O sea, todo para que ya no hubiera ocurrido. Responsable, fecha de ejecución podría ser, si estamos llenando esto el día lunes, el día lunes mismo, y vamos a completar el estado, ¿ya? Si está realizada, teniendo una ejecución. Capaz el tema de señalización ya lo realicé. Ese mismo día, el mismo sábado, o capaz el día lunes, puse toda la señalética que me necesitaba. O lo pongo pendiente. O lo pongo en ejecución, pues, ¿no? Ya lo estoy ejecutando, ¿no? No realizaba, en ejecución. Una capacitación pendiente, ya. Entonces, pongo una fecha de ejecución también, ya. Entonces, la capacitación posiblemente no, no sé, la hago el miércoles, pues, ¿no? No me voy a demorar mucho en hacerla tampoco para poder describir y colocar que se ejecutó. Entonces, responsables de registro, nombre de responsable, prevencionista, o capaz de empleador, cargo, fecha y firma, ¿ya? Entonces, así hay que llenar el formato. Se dan cuenta que es importante tener la información y recopilarla lo más rápido posible, porque si nos demoramos mucho, no vamos a poder hacer todo esto, ¿no? No podemos poder tener toda esta información a la mano. Es imposible. No, si pasaron cinco días, digamos, para yo llenar este formato, no me voy a acordar de todo posiblemente. Entonces, hay que hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Listo. Jóvenes, nos vamos al receso y volvemos, y yo les voy a explicar el formato, igual, muy rápidamente, ¿ya? Este es el de enfermedades ocupacionales, como vamos a ver el día de hoy, el de incidentes peligrosos e incidentes, ¿ya? Y luego vamos a ver ya el tema de la causalidad. Con eso regresamos en la siguiente parte de la exposición, ¿ya? Entonces, el registro de incidentes peligrosos e incidentes es un poco más pequeño que el de accidentes de trabajo, pero es bastante similar, realmente muy similar. No igual, pero similar, ¿ya? Entonces, volvemos al receso y lo revisamos este registro, ¿ya? Entonces, igual, si a alguno no le ha llegado la exposición, me avisan, por favor, o si no, se lo pasan por WhatsApp. Sé que tienen un grupo de WhatsApp para que ustedes puedan manejar también todos los formatos básicos. ¿Listo? Listo, jóvenes. Volvemos en 15 minutos a las 7, bueno, a las 8 en punto, para continuar con la exposición. Ya vamos a ver el registro de incidentes, que no nos vamos a demorar mucho. Si tienen dudas, igual, escribanme por el chat para poder, llegando también, responderlas. Y vamos a conocer los modelos de causalidad, ¿ya? Eso es lo básico para que ustedes puedan terminar de llenar estos formatos. Listo. A ver, jóvenes, volvemos a retomar la clase. Listo. Vamos a entrar ahora a ver, les decía, el formato de registro de incidentes peligrosos e incidentes, ¿ya? Les comentaba que era similar a los accidentes, ¿ya? Pero tiene ciertas características que, bueno, obviamente lo diferencian. Como que, por ejemplo, en donde dice datos del empleador, ¿ya? En lo que es accidentes, me piden saber cuántos están asegurados a los CTR, ¿ya? Pero en el caso de un incidente no es necesario. Solamente la razón social, el rumbo, el domicilio, el tipo de actividad y número de trabajadores. Eso es todo. Igual para lo que son los subcontratistas. Pero no se solicita y no piden saber si están asegurados o no, ¿ya? Luego me dice apellidos y nombres del trabajador, indicar igual, el DNI, su edad, el área, o sea, el puesto, el área donde el trabajador se encuentra trabajando, el puesto de trabajo, una descripción, ¿ya? La antigüedad en el empleo, igual, podemos poner, como el caso anterior, dos años, sexo, puede ser femenino o masculino, diurno, tarde o noche, dependiendo del tipo de contrato. Habíamos dicho decreto legislativo 1057, tiempo de experiencia del puesto de trabajo, dos años. Vamos a poner, como el caso anterior, pero que no fue un accidente, sino fue un incidente, ¿ya? Número de horas trabajadas, tres horas, ¿ya? Ahora, aquí es diferente, ¿ya? Recuerden que en la parte superior era sobre un accidente, pero acá estamos hablando ya específicamente de un incidente. Marcar con una X si es un incidente peligroso o incidente. Ya les había indicado que en los incidentes peligrosos ya vamos a poner en riesgo la vida, no solo de una persona, sino de varias o de la población, ¿ya? En este caso solamente sería un incidente, ¿no? Lo que había dicho que era un resbalón, en este caso un accidente, de caída era el anterior, ¿no? Pero en este caso sería acá, ¿ya? Y eso es que casi pasa ese accidente, ¿no? Pero incidente, hubo una atención de primeros auxilios, o como dice el caso, puedes poner sí y la detallas, y si no, no le ponemos nada, ¿no? Ahora, si es un incidente peligroso me indica cuántos trabajadores, número de trabajadores afectados, potencialmente afectados, y también número de pobladores potencialmente afectados. Entonces, posiblemente, vamos a ver un ejemplo, fue un derrame de algún material, ¿no? No sé, de un combustible. Entonces, le ponemos incidente peligroso, y ahí ponemos pues que los 110 trabajadores estaban potencialmente afectados, y los pobladores tenemos que ver cuánta gente era o estaría cerca del área, por ejemplo, capaz el derrame fue en el área del almacén. Entonces, cerca a ese espacio del almacén, había, no sé, no sé, unas 20 familias, ¿no? 20 por un aproximado de dos, ¿no? Ya, cuatro personas. Estamos hablando de, este, a ver, sería 160 aproximadamente, ya le ponemos una aproximada de 160 personas. Condicionalmente afectadas, ¿no? Es un aproximado, ¿no? Tenemos que colocar fecha y hora en que ocurrió el incidente peligroso o incidente. Entonces, le ponemos, ¿no? 25 de marzo del 2023 a las 10 de la mañana, ojo acá igual a, hicimos tres horas que habían pasado, y acá 10 de la mañana. Fecha de inicio de investigación, puede ser el mismo 25 o el 27 de marzo mañana. Lugar donde ocurrió el hecho e indicar, ¿no? En el almacén, ta, 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 ta. Descripción del incidente, igual, declaración afectada, al almacenero, si esto fuese o el incidente peligroso. O si fuese yo, pues, ¿no? Yo les dije que, entonces ahí yo tendría que indicar, no, miren, me caí, no, casi me caigo, ¿no? Yendo de tal a tal lugar. De los testigos, si hubiese el caso y procedimiento. Recordemos que es un incidente, entonces la magnitud de la investigación no es tan amplia. Pero igual nos piden toda la información, ¿ya? Lo mínimo de esto de acá. El tema de la causalidad, que les indiqué que vamos a aprenderlo ahora. Y la descripción de la medida correctiva. Recuerden que un incidente es un casi accidente. Entonces, igual, ¿no? Entonces, instalación de señal ética, ¿no? Capacitación, no lo sé. Responsable, fecha de ejecución. Y el estado, realizada, pendiente o en ejecución. Responsables, igual, de quién y no, quién es la persona que registró. Cargo, fecha y firme. Entonces, tener en cuenta que no podemos demorar mucho en hacer la investigación, ¿no? Si se puede hacer el mismo día o al día siguiente, es lo mejor. ¿Ya? Entonces, la fecha técnica, no se olviden, si es que tuviesen alguna duda, revisan aquí. Ya, por ejemplo, 30 o 31, las medidas correctivas son responsables. Me acuerdo que es el arquitecto, ¿ya? Entonces, indicar las medidas correctivas, un nombre responsable de su implementación, la fecha de ejecución, complementar la fecha de ejecución propuesta, el estado de la implementación realizada en el mismo sitio, ¿ya? Entonces, acá les dan una indicación. Si tienen dudas, pueden revisarlo. Completar los datos del responsable de la función que se va a hacer. Simple, ¿no? La parte de responsable. ¿Ya? Entonces, esto les va a servir para que ustedes puedan tener un formato básico. No se olviden, es básico. Están todos los formatos básicos, referencias. Y ahí vienen los exámenes médicos ocupacionales. Obviamente no lo vamos a ver ahora, ¿no? Porque no es el tiempo. Entonces, vamos a retomar la exposición. Ya habíamos visto ya el tema de registros de accidentes y vamos a verificar un poco sobre lo que se tiene que hacer durante una investigación. Y finalmente vamos a ver el tema de causalidad que les había indicado que les va a servir para determinar cuáles son las causas que originaron el accidente. Vamos a ver tres modelos, ¿ya? Ya, listo. ¿Cómo realizar una investigación? Ya, vamos a ver aspectos generales para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Un investigador, dijo, un investigador debe tener siempre presente una efectiva investigación del accidente, ¿ya? Buscar hechos, ¿ya? No falles ni culpables. La información que nos dé a conocer eventos antes, durante y después del accidente debe ser recolectada. Ya, los hechos y eventos que precedan a un accidente explican por qué y cómo ocurrió, ¿ya? Entonces, bueno, este cuadro para que ustedes recuerden, ¿no? Recordemos que siempre va a haber un peligro y un riesgo que va a generar este accidente o puede ser una enfermedad. Y el daño a la salud, ¿no? De la persona, propiedad y el proceso que puede generar finalmente una pérdida definitivamente para la empresa y para el trabajador, ¿ya? Evaluar la escena del accidente, ¿no? Confirmar las declaraciones de los testigos, ya habíamos hablado de eso. Si es necesario, sobre todo en accidentes mortales, usar una cinta métrica, cámara, hacer gráficos, ¿no? Para definir cómo ocurrió el accidente, ¿ya? Entonces, ahí vemos algunas imágenes, ¿no? Este es el caso ya de un accidente mortal. En caso fuese, usted sabe que se apersonan miembros ya, aparte del Ministerio de Trabajo del Sector Público, ¿no? Para levantar el acuerdo. Ya, entrevistar al accidente, hay testigos, ¿no? Se deben entrevistar para confirmar, explicar lo sucedido, corroborar las versiones, sugerencias, ¿no? De cómo se puede prevenir también. Hay que hacer sentir cómodo al entrevistado y conducir las entrevistas de la forma más rápida posible también. Mantener la mente abierta, ser curioso, pero cuidadoso, para no poner justamente al testigo a la defensiva, ¿ya? Entrevistar al accidente, hay testigos, ya, este, verificar, indicarle, ¿no? Que esa información es necesaria para mejorar el trabajo, conducir una entrevista en privado, ¿no? A veces, si es que hay varias personas como testigos. De ser posible, realizar en el lugar del accidente la entrevista, ¿no? Interrumpir al testigo y dejar las preguntas para el final. Cierre la entrevista con una nota positiva y agradecer al testigo por ayudar, en este caso, con sus sugerencias para prevenir un accidente, ¿ya? Observar, minosocialmente, la evolución y el desarrollo de los procesos. Eso también es importante. Ojo, y este es el seguimiento un poco. La importación de las acciones que se desprenden de un accidente nos da como resultado, obviamente, la no reincidencia del mismo. La importancia de la investigación, en este caso, nos va a ayudar justamente en por qué y para que no vuelva a suceder de nuevo. Cuando uno elabora un informe de investigación, vamos a verificar las causas, que vamos a verlas ahora, ya, y sus consecuencias, ¿ya? Los costos directos e indirectos, medidas correctivas que ya hemos visto, ¿no? Ok, básicamente, este informe es la ficha que hemos visto hace un momento del accidente, ¿no? Entonces, es importante recolectar todo ello. Difundir a la organización, ¿ya? Y promocionar la seguridad y la importancia de la prevención. Bueno, ¿no? Al final, lo archivo del informe, ¿ya? Tenemos, digamos, unas seis fases sobre el tema de investigación, ¿ya? Empezando, obviamente, por la actuación inmediata y la atención de accidentados, ¿ya? Entonces, la primera fase, obviamente, es la atención primero, ¿no? La fase de la prioridad será tenerlos accidentados y ya, cuando aseguramos esto, ya vamos a empezar ya a tomar los datos necesarios, ¿ya? En aquellos incidentes, si es que se liberan productos tóxicos, se recomienda incluir la toma de mediciones como una fase inmediata, ¿no? Entonces, verificar, pues, ¿no? Cómo están los niveles, si es que hay un producto tóxico de toxicidad en el ambiente, ¿no? Lo que fuese necesario, ¿ya? Entonces, la primera fase, atención a los accidentados, tomar los datos necesarios iniciales y, si fuese un derrame o algo así, la toma de mediciones, ¿ya? Vamos a planificar ya la investigación a la hora de determinar las características, y ahí les había hablado, el tema del dimensionamiento, no es ningún accidente leve que una accidente mortal, los recursos que se van a dedicar, la programación y ver los criterios específicos, ya, justamente para determinar, dependiendo de la gravedad del suceso, cómo vamos a planificar nuestra investigación, definir los objetivos, la metodología, ¿no? Recopilación de la información, se debe iniciar lo más antes posible, no te dice ese mismo día posiblemente, va a depender de muchos factores, pero siempre intentar iniciarlo ese mismo día más tarde, un día después, máximo, ¿no? Lo ideal es iniciarlo lo antes posible, ¿ya? Ojo, dice, siempre sea compatible con la seguridad de la instalación, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente puede haber una alteración de los escenarios, ¿no? Contaminación de versiones, olvido de los testigos, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿ya? Hacer un análisis de los hechos, ahí vamos a ir determinando el tema de lo que es la causalidad que les decía, el qué, el cómo y el por qué, vamos a tener que recopilar datos, reconstruir escenarios, validar información, todo eso, ¿no? Es necesario analizar todos los hechos. Luego ya vemos la parte final, que es ya el informe y las recomendaciones, ¿no? Entonces, este, está concretar los factores causales, reforzar los aspectos que funcionaron adecuadamente, quizás mitigar los daños, incluir una cronología de hechos, ¿ya? Y ver el tema ya de la recomendación de mejora, ¿ya? Entonces, eso es también importante. Finalmente, el aseguramiento de que se aplique la mejora, ¿no? Entonces, ahí está, las investigaciones van a favorecer la identificación de vías de mejora, ¿ya? Para ello se recomienda contar con herramientas de gestión que justamente faciliten todas estas propuestas, ¿ya? Entonces, este, las lecciones aprendidas y la mejora. Esa es la idea. Bueno, ahora vamos a ver el tema de causalidad. Bueno, vamos a ver un poco más el tema de investigación. La investigación en este caso, de todo lo que sean accidentes, enfermedades, incidentes, en este caso, nos van a ayudar a identificar los factores de riesgo de la organización. Ahí vamos viendo algunos términos importantes que vamos a conocer sobre el tema de causalidad. Lo que es las causas inmediatas, ¿ya? Y las causas básicas. Normalmente, las causas inmediatas las definimos como actos y condiciones subestándares y las básicas como factores personales y de trabajo. Normalmente, esa denominación de temas de causalidad se ve en el modelo de cadena de causal, ¿ya? Vamos a ver, es el primer modelo que vamos a ver de los tres modelos que les voy a mostrar sobre causalidad, ¿ya? Entonces, ya un poco adentrándonos al tema de la causalidad del primer modelo, ¿qué son las causas básicas? Les había dicho que eran factores personales y factores de trabajo. Por ejemplo, dentro de los factores personales vemos limitaciones en experiencias, quizás fobias, tensiones del trabajador, todo el tema personal, hasta el tema de capacitación puede estar ahí dentro de los factores personales y los factores de trabajo, condiciones y medio ambiente, organización, turnos de trabajo, maquinaria, equipo, mantenimiento, como el caso, bueno, otros, ¿ya? Esas son las causas básicas, digamos que son causas más generales y las inmediatas son, digamos que las más directas al accidente, que son los actos subestándares, por ejemplo, acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que pueden causar el accidente, por ejemplo, el uso, el no uso de IPPs, sería un acto subestándar, entonces, no es lo mismo que los, en el caso de las causas básicas que hablaba de temas de capacitación y otros, ¿no? Estos son actos subestándares, ¿ya? Y luego las condiciones subestándares que son condiciones del entorno de trabajo que puede causar un accidente, ¿ya? Como por ejemplo, el piso mojado, este, no sé, la eliminación, ya condiciones subestándares del entorno, ¿ya? Luego, ¿qué me indica? ¿Es obligatorio realizar la investigación? Claro que sí, ya lo hemos visto, de acuerdo al artículo 49 de la ley, ya es decisario, ya la investigación. Y el artículo 43 también nos dice que dentro de los registros es obligatorio, ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la finalidad de estas investigaciones? Lo dice la norma también, la ley 29.783, comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho del accidente, determinar la necesidad de modificar estas medidas y obviamente comprobar la eficacia, ¿no? Es de esto, ¿no? En un plano nacional, empresarial, ¿no? Justamente para evitar que pueda ocasionarse otra vez un accidente, ¿no? Esa es la finalidad específica de la investigación, ¿ya? Entonces, es necesario investigarlo todo, ya lo habíamos comentado, si incluso los incidentes lo reitero para que no se olviden porque son llamadas de alerta que nos van a justamente evitar que vuelva o que pase en este caso un accidente, ¿no? Y lo vemos en imagen. La idea es evitar la repetición, por eso vamos a identificar las causas y vamos a determinar justamente las acciones correctivas, ¿ya? Ahora, vamos a ver los métodos que habíamos indicado que les voy a enseñar tres. Este es un estudio de la proporción de accidentes, en realidad el primer método de cadena causal lo origina un científico que es Baird y también Heine. En el caso de Baird te dice que por cada lesión grave van a haber 10 leves, 30 años a la propiedad, 600 incidentes y 3 mil observaciones, ¿no? Entonces se dan cuenta que si hubiéramos verificado el incidente de esos 600 ya no hubiera pasado esa lesión grave, por decir, ¿ya? Henry's, que es algo similar que dice que por cada accidente de grado mortal se dan 29 con la lesión de baja temporal y 300 accidentes sin lesión, ¿ya? Entonces, si hubiéramos visto, ¿no? Esos 300 accidentes sin lesión, en este caso pudo haberse previsto o haberse hecho la mejor ocurrención para evitar un accidente grave en el hospital, ¿ya? Frank, Burt, que les había indicado, propone un poco este modelo de causal que habla sobre la falta de control, causas básicas, inmediatas, ya les hemos explicado, accidentes y pérdidas. La falta de control normalmente va ligada al tema documentario, ¿ya? Programas inadecuados, quizás estándares inadecuados, cumplimiento inadecuado del programa, o sea, de tu plan de seguridad y salud en trabajo por hacerlo así, ¿ya? Ya hemos hablado de las causas básicas que son factores personales y de trabajo y las inmediatas que son los actos y condiciones de estándares que van a originar el accidente y las pérdidas en la propiedad, ¿no? En este caso, Henry, ya lo habíamos visto, había elaborado esa otra pirámide y también propone que este, es estos mismos pasos, los de la caída de control, causas básicas inmediatas que originan en el incidente. Entonces, él dice que es un dominó, un efecto dominó que es en realidad lo que pasa, ¿no? Entonces, él indica también que el 88% de los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 10% por condiciones peligrosas y el 2% por hechos por 1, ¿no? Entonces, vamos al ejemplo de lo que es el método del análisis de la cadena de causal, ¿ya? Les decía, fallas de control, programas estándares que no están implementados inadecuados y imputidos. Les hablaba que es sobre todo un tema, digamos, de errores en el plan en la parte documentaria. Ausencia de política de seguridad, por ejemplo, carencia de objetivos estratégicos, el sistema de evaluación de riesgos no cubre todas las actividades, o sea, digamos, un hiperineficiente e inadecuado, ¿no? Entonces, nosotros mismos en base al accidente vamos a determinar todas las faltas de control. ¿Por qué se accidentó la persona? ¿Por qué falló, digamos, porque disculpen, ya les estoy dando que el accidente es contra el trabajador cae de la altura? Porque posiblemente no, ahí dice, el hiper no cubría todas las actividades, entonces, ¿qué más? Posiblemente no estaban los ATS ni tampoco los procedimientos, este, los procedimientos escritos de trabajo correctos, este, varias, varios elementos que quizás no estaban correctamente. Entonces, eso nosotros lo podemos determinar al hacer la investigación, ¿ya? Entonces, todo eso que nosotros encontramos lo vamos a colocar en falta de control. Ah, ya están todos los documentos, no están, faltaba esto, faltaba esto, todo. Entonces, eso es importante, determinar la falta de control. causas básicas, les había dicho que eran factores personales y de trabajo incorrectos, por ejemplo, ahí dice, supervisión deficiente, no había una buena supervisión, no había una norma correcta de trabajo en la altura, y había un diseño inapropiado del puesto pero en la operación segura en la parte de la fuerza de trabajo, ¿ya? En causas inmediatas, el señor, el trabajador, no estaba usando los EPIs o EPPs, no se olviden, no se su protección personal, y la superficie era lisa y difícil de acceso, en este caso, de seguramente el andamio, no especifican, pero estaba trabajando en un andamio, ¿no? y ocasiona el accidente, el trabajador se resbala y cae de 4 metros de altura y va a generar un lesión grave, 50 días de baja, obviamente daños económicos asociados al accidente, ¿ya? Ustedes, por cada actividad, ¿ya? Van ustedes indicando qué pasó. Les vuelvo a decir, no es nada complicado hacer el análisis de una, de causalidad, en este caso, de cadena de causal, que es el primer método, porque vamos a ir encontrando qué pasó, ¿no? Ah, ya no estaba usando EPPs, ¿qué otro acto subestándar? Posiblemente el señor, este, que no, no tenía, este, no sé, otra cosa que pueda haber estado haciendo, estaba jugando, haciendo bromas, cualquier cosa, cualquier acto subestándar, puedo decir, acto peligroso que ya estaba haciendo, ahí, determinamos EPPs. Y condiciones ya les había indicado, puede ser, ahí se superficializa, posiblemente superficie húmeda, les había indicado la cantidad de luminosidad, lo que pasa, ¿ya? Y eso va a generar el accidente o incidio, ¿ya? Entonces, este sería nuestro primer método, que es el análisis de cadena de causal. Y no es complicado, ustedes en cada una de las columnas van colocando qué fue lo que falló. No había documentos, papás no tenía la capacitación, papás, el señor estaba estresado, ¿no? Había pasado algo en su familia, pueden haber muchas causas. Y ustedes han visto que las causas básicas podrían ser eso, porque son factores personales también que puedan generar el accidente. Entonces, son varios elementos que podemos nosotros analizar y considerar dentro de nuestro análisis de cadena de causal. ¿Ya? Luego tenemos el método de árbol de causas. Normalmente, este método es muy común, ya bastante común en otros países es el que más se utiliza. Se trata de un diagrama que refleja la reconstrucción de cadena de antecedentes del accidente con conexiones cronológicas y lógicas, ¿ya? Va a reflejar todos los hechos recogidos y las relaciones sobre ellos, facilitando la detección de las causas, va a iniciar en el accidente y se interrumpe la investigación hasta donde nosotros veamos que se ha determinado la causa, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo, lo vamos a leer, es una empresa, ¿ya? En una empresa dedicada a la fabricación de pan, situada a las enfueras de la población, se efectúa diariamente reparto de productos fabricados en la jornada de noche, para lo cual el conductor repartidor usa un camión de reparto de la empresa. El día del accidente, dicho conductor, al poner en marcha el camión, se encuentra con que no arranca, razón por la cual decide utilizar una furgoneta antigua, también de la empresa, y que se usa excepcionalmente como auxiliar. Órdena que carguen la furgoneta y, aunque se da cuenta que el periodo del día es mayor de lo habitual, la sobrecarga para no aceptar dos viajes, ¿no? Acto subestable. Al salir de la fábrica, la carretera que conduce a la ciudad está colapsada por la lluvia, por lo que se usa una carretera secundaria, ya, con pronunciadas pendientes. Al descender por una de las pendientes, no responden los frenos y choca con un árbol y resulta gravemente herido. La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento, se efectúa al camión de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado, ¿ya? vemos que se dieron una cadena de elementos que generaron el accidente, ¿ya? Vamos a ver cómo hacemos más o menos la recopilación de información en el árbol de causas. Recordemos que en la parte superior vamos a poner el accidente, la lesión del conductor del accidente, ¿ya? ¿Qué pasó? El conductor chocó contra el árbol porque no respondió a los frenos. Vamos a ver tres elementos importantes en este árbol. La primera parte que vemos a mano izquierda habla sobre el entorno, la segunda parte que vemos en la parte central habla sobre el equipo, en este caso el camión, la camioneta con la que trabaja y la última final es la persona, ¿no? El trabajador que se accidentó, ¿qué pasó? ¿Por qué se accidentó? Entonces vemos en el entorno me habla de la fuerte pendiente ya que se usó una vía alternativa porque el hospital estaba colapsada por la lluvia, ¿ya? Entonces, esto, quiero que no respondan los frenos, choque contra el árbol y el señor conducto. Se van a dar cuenta que todo va a una relación. Ojo, entorno. En la parte central tenemos que el camión habitual no arrancaba, ya vamos por acá, frenos en mal estado, ¿ya? No se revisaba la furgoneta, ¿ya? Y se utilizó una furgoneta auxiliar ya que el camión habitual no arrancaba, ¿ya? Ojo, eso está a la misma altura porque habla de la furgoneta auxiliar que no se revisaba, ¿ya? Y el camión habitual no arrancaba y por eso es que se usó una furgoneta auxiliar y así. Los frenos estaban en mal estado, no respondían los frenos, choque contra el árbol y se inoconductó, ¿ya? Esto es la parte del equipo. Y finalmente, la parte del trabajador, ¿no? Que el señor sobrecargó en este caso de la furgoneta para evitar un segundo viaje. Entonces, el acto su estándar lo que él decía. Entonces, el señor para evitar un segundo viaje, sobrecarga la camioneta, no responde los frenos, choque contra el árbol y existe la lección del conductor. Se dan cuenta, es toda una cadena. Igual, no es nada complicado porque va a depender de los procesos de su empresa. Ustedes son los que mejor conocen los procesos, el lugar donde van a trabajar o donde están trabajando. Entonces, van a poder verificar y detectar qué pasó con el equipo. Ah, no recibían mantenimiento, si recibía o tenía alguna imperfección, haya o, o este, no sé, tenía algún problema, ¿no? ¿Qué pasó con el ambiente, no? Ah, este, había poca iluminación o había mucha iluminación, este, no sé, el piso estaba mojado o como ahí había lluvia, ¿no? Todo el tema ambiental y finalmente el tema del trabajador porque él, de alguna forma, y hemos visto en experiencia, normalmente los accidentes ocurren por una falla humana, en este caso, sobrecargó y pedíter en un segundo viaje, ¿no? Ojo, que no es solo la falla humana en este caso, son varios aspectos, pero bueno, entonces, sobrecargó el equipo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? A veces, el tema humano también genera el tema del accidente, pero no solo es eso, ¿no? Si no son varios elementos que van a ocasionar, ¿ya? Entonces, esto sería el método de árbol de causas, no es complicado, lo pueden dividir en tres, ahí en la parte del trabajador, la parte del equipo, la parte del entorno y llegamos al accidente, ¿ya? Y finalmente, vamos a tener el método del diagrama de Ishikawa, ¿ya? Este también se llama de espina de pescado, ¿ya? Este es un método de análisis de causas que se usa normalmente en problemas de calidad. Si ustedes lo buscan, método del diagrama Ishikawa en internet, van a encontrar normalmente este método en problemas de calidad, ¿ya? Pero también se usa análisis de accidentes e incidentes, ¿ya? Entonces, vamos a verificar cómo lo usaríamos, ¿ya? Primero, se debe concretar el suceso, ya, en la cabeza del pescado. Recordemos que es común es pescado con espinas, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Seguidamente, vamos a realizar la categorización de estas espinas, ¿ya? Puede ser materiales, equipos y máquinas, métodos de trabajo, mano de obra, medio ambiente, algunos le ponen hasta seis mediciones, ¿ya? Algunos le ponen cuatro espinas, va a depender de sus procesos en el trabajo, ¿ya? Algunos, y la mayoría le ponen cinco, ahí se conocen como las cifuanas, pero realmente pueden ser cuatro, cinco, hasta seis espinas, ¿ya? Se debe identificar las causas secundarias a través de las flechas, ¿ya? Y se hace un análisis según la categoría. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen que el accidente laboral, que sería así, bueno, va en la cabeza del pescado, y luego vemos los cinco, ¿no? Material, mano de obra, máquinas, en medio, y medio, ¿ya? Entonces, nosotros llenamos según cada una de las espinas, todo, por ejemplo, medio ambiente, falta de iluminación, les decía, o piso húmedo, todo lo que ustedes vean por conveniente en el medio, o este, ¿no? todo lo que ustedes puedan ver, superficies resbalosas, lisas, capaz en lugares donde no deberían, todo lo que vean la parte de entorno, medio, máquinas, ¿no? mantenimiento, este, capaz algún problema con la maquinaria, ¿no? Todo lo que sea maquinaria, igual material, mano de obra, igual, todo, mano de obra, capacitaciones, todo lo que sea la persona, ¿ya? Entonces, este, que puedan y que han originado en este caso el accidente, ¿no? Falta capacitación, falta de uso de PPs, todo, 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 todo se pone, material, método, ¿no? El tema de qué materiales utilizaban, igual, métodos de trabajo y otros, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ver una, este, un ejemplo, vamos a ver dos ejemplos porque este, para que quede más claro, ¿ya? Vemos que es la caída del orificio entre las dos plataformas en zona de cambio de máquina, ¿ya? Tenemos, en este caso, material, método, zona de equipo, ¿ya? Ojo que acá, en equipo, hay algunos elementos en material que lo han dejado, debería estar acá, ¿ya? Lo comento, cuando ya lo leamos, lo veamos. ¿Qué dice de la persona? No conoce bien la operación, no hay procedimientos o sentimientos de cambio, primera vez que se realiza la operación, no había operarios con experiencia, no se habían respetado los periodos de formación, no se autorizó incorporación de operarios nuevos, entonces, todo esto, todo este tema de las personas que trabajaban, generó la xenonía. El método, no se estudió posible el sistema de manipulación mecánica, ¿ya? no hay sistema de manipulación mecánica, además me dice, la manipulación manual de la placa, la torre, llevarla a la zona, se dejan las materias de cambio, colocó el suelo, ¿ya? Hay un desequilibrio justamente por haber hecho esta manipulación manual, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que el método no funciona, Indica que debería de ser una manipulación mecánica, pero se hace manualmente, ¿ya? Y, este, al hacerla manualmente se genera un desequilibrio en la máquina, eso sería respecto al tema del método y eso también generó la facilidad de accidente. Material, me dice, altura de caída de 55 centímetros en una barandilla, pisa en vacío el borde de la plataforma de trabajo, operación realizada en proximidad del borde de la plataforma, la plataforma llega a su motor, el que impide ampliar la razón, la zona cercana dice al hueco o en el oficio, ¿no? Plataforma de trabajo con pequeña bolladura en el borde, se colocan piezas que se cambian fuera de la zona de paso, en este caso, hay que dejar el material, dice, en la zona donde las proximidades de la caja de paso de los operarios se están realizando el material. Entonces, habla de todo el tema de material, ojo que hay temas de equipo, deberían, yo pienso hacer acá, pero bueno, lo han considerado también, el material, ya, que digamos que fueran tres elementos, ya, todo esto genera el accidente. Entonces, ustedes, como les digo, van a conocer más sobre las actividades que se desarrollan en su trabajo, van a ir indicando y van a poner el ejemplo que por qué en este caso no sería el ejemplo, sino ya sería ya lo que corresponde al accidente, que se ha originado. Ya, entonces, aquí vemos otro modelo similar, quizás un poco más fácil, más general, pérdida de control de muchas cargas, ojo, aquí va el accidente, no se olviden, y aquí le ponen seis espinas, le aumentan materia, que en este caso sería material, igual materia prima, que no lo colocan porque no existe, y medición que tampoco no lo colocan, ya, pero si el método procedimiento no indica la forma correcta de realizar la actividad, muy general, pero pueden ser ustedes más específicos, puedo decir, el medio ambiente había poca iluminación, piso resbaloso, máquina, no se realizaba mantenimiento preventivo de montacargas, mal de obra, falta de supervisión y falta de capacitación y entrenamiento personal. Todo esto generó la pérdida de control de montacargas, ya, entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos es una causa del porqué ocurrió el accidente, y por cada una de estas causas ustedes pueden determinar una medida correctiva, no se olviden, ya implementamos una medida correctiva, por ejemplo, ¿qué hago yo si el piso estaba resbaloso? Como medida correctiva, coloco, ¿no?, limpieza de los espacios, ¿no?, evita, o coma para evitar que se presente pisos resbalosos, agua, no sé, señalización al momento de efectuar la limpieza, ¿no?, entonces, por cada uno puede usted indicar dos supresiones correctivas, si había poca iluminación que implementar iluminación secundaria, implementar iluminación principal en tal zona para evitar y así, por cada uno de estos elementos nosotros vamos a establecer una medida correctiva, y es por eso tan importante el tema de la causalidad, ¿ya? Máquina, no se realiza mantenimiento preventivo, entonces, mantenimiento preventivo cada 15 días, 7 días, mes, si estamos hablando de un lugar o una empresa donde hay trabajadores que solo trabajan con montar cargas y equipos de ese tipo, entonces, definitivamente mantenimiento no va a ser mensual, tendrá que ser cada 15 días o hasta cada semana, no lo sé, entonces, va a depender, vuelvo a decir, de la empresa de mi trabajo. Y, como que retrocediendo, vamos a ver y recordarles que por cada una de estas cosas ustedes van a ver, van a determinar sus medidas correctivas, ¿ya? Igual acá, ¿por qué sobrecargó para evitar un segundo viaje? Entonces, capacitación en tema de traslado de material, ustedes, de cada cosa, digamos, de cada elemento que ustedes detecten que está incorrecto, ustedes van a establecer sus medidas correctivas. Igual, hay frenos de mal estado, no se revisa la furgoneta, igual, mantenimiento, furgoneta, cada tantos días, etc, 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 ¿ya? Todo eso, igual, vamos a retroceder un poco para que quede más claro 100% de aquí, ¿no? Por cada uno de estos. Si hay una esencia política de hacer ahora, implementar una política de hacer supervisión deficiente, implementar la supervisión, o sea, ¿por qué es deficiente, ¿no? ¿Por qué no usan EPPs, entonces? Capacitación en la utilización necesaria de los EPPs o de los EPPs. trabajan alturas sobre superficie de edificio, entonces, ¿por qué también, ¿no? Implementar andamios con superficies rugosas, cereales, ¿verdad? Todo eso, todas mis medidas van a salir de cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, eso, para un poco dejarlo claro. Listo. Ahora, respecto al tema de las causas, ojo, esto les va a ayudar bastante para poder ustedes determinar las causas inmediatas, para determinar, o pueden sacar de aquí algunos elementos que les pueden ayudar para sus, este, digamos que para sus modelos de causalidad, ¿ya? Por ejemplo, causas inmediatas, ¿no? Ya habíamos indicado que son próximas a los accidentes, ya que eran actos y condiciones subestándares. Por ejemplo, ahí está actos inseguros, operar equipos sin autorización, no señal o advertir, fallo en seguridad, operar a velocidad inadecuada, usar equipos defectuosos, que nos hayan un poco más abajo, adoptar una posición inadecuada para hacer el trabajo, hacer bromas pesadas, ya les había comentado, hasta eso podría ser, ¿no? Trabajar bajo la influencia del alcohol, ya levantar objetos de forma incorrecta, almacenar de forma incorrecta. Realmente son varios actos que uno puede generar que son inseguros. Condiciones, protecciones y resguardos inadecuados, equipos inadecuados, espacio limitado para desenvolverse, finalmente miren la parte final, ¿no? Exposición, ruidos, radiaciones, temperaturas altas bajas o bajas, iluminación excesiva o deficiente, ventilación insuficiente, pues ustedes de aquí, ojo, no necesariamente para el modelo de causal, lo pueden usar, por ejemplo, en el de Chicago, que hemos visto que ahí me ponían, por ejemplo, este, ¿no? que era piso resbaloso, ¿no? Entonces nosotros podemos colocar o decía iluminación deficiente, ¿no? Entonces, ahí está. Nos sirve también para los otros métodos, para ver otras condiciones peligrosas que se puedan implementar en la parte ambiental, ahí vemos, igual en el árbol de causas en el tema ambiental, puede ser ruidos, hemos visto lluvias, ¿no? También en el caso que hemos visto ventilación, todo eso nos puede servir, ¿ya? Entonces nos puede servir un poco para poder implementarlo. Pero está más asociado, ojo, si lo hablamos en causas básicas inmediatas para lo que es el modelo de causal, ¿ya? Causas básicas, ya les había dicho, que habla de la parte de actos inseguros y de condiciones inseguras, ¿ya? Como factores personales, ahí está, capacidad inadecuada, digamos, física, fisiológica, mental, o falta de conocimiento, falta de habilidad, estrés, tensión, ¿ya? Físico-mental, motivación inadecuada, todos esos factores personales, es también un tema psicológico, ¿ya? Y factores de trabajo como mediamiento laboral, ¿no? Ahí vemos mantenimientos inadecuados, energía inadecuada, o si desgaste, negocio y mal uso, normas de trabajo suficientes, algunos temas ya de la parte de laboral también, pero hablamos, vuelvo a decir, del tema de factores de trabajo, ¿ya? y finalmente, del sistema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Les había dicho que en el modelo de cadena causal estaba como primero sistema de prevención, fallos en el sistema de prevención, luego decía causas básicas inmediatas, ¿ya? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, habla del sistema de prevención, un sistema no puede ser adecuado debido justamente a una insuficiente cantidad de actividades preventivas en el programa o en no definición de objetivos, el tema de las normas, por eso les decía quizás está más orientado al tema documentario, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos, el tema de planificación, hay extremidad de la gerencia, evaluación de riesgos, inspecciones, les había dicho el ITER, ¿no? Reglamentos, controles de ingeniería, contratación, hasta el tema de adquisición de equipos, todo el tema, sobre todo, vuelvo a decir, pueden llamarlo o llevarlo más al tema documentario, ¿qué falló en el plan la parte documentaria, por qué nos faltó, qué documento faltó, qué generó este accidente, ¿ya? Y si faltó, entonces tengo que como idea correctiva colocarlo. Si fue mi político, como decía ahí, bueno, puede ser establecer la política correctamente, lo implemento o algo más común, por ejemplo, el ITER, pues, ¿no? Entonces, capaz el ITER no estaba bien dimensionado, había actividades que no estaban bien contempladas, entonces hay actualización, ¿no? Y así. Y ya casi para finalizar, vamos a ver un ejemplo, ya supongamos que un trabajador ha sufrido enfrutación de su mano, derecha, por ser justamente atrapada por órganos de transmisión de un motor, ¿no? Y vemos a la persona que ingresa posiblemente en una, en un órgano de transmisión. Entonces, vamos a enlazar las causas. Me dice, ¿por qué se presentaron esas causas inmediatas que han materializado el accidente? ¿Qué les había dicho que no son las inmediatas? Bueno, básicas, mira, ya. ¿Qué causas básicas explican la aparición de estas inmediatas? ¿Qué ha fallado en el sistema de gestión, ¿no? Vuelvo a decir la parte gubernamental y todo eso? ¿Qué? Y dice, y no se haya establecido el adecuado sistema de control, ¿no? Y finalmente, una vez realizada la investigación, corregir esta situación, ¿ya? Para que no vuelva a ocurrir el hecho. Ahí está. ¿Por qué se presentaron estas causas inmediatas? Recuerden que son las inmediatas actos y condiciones subestándares. Usar equipos de manera incorrecta, eso es un acto subestándar. Protecciones y resguardos inadecuados, ¿no? Y a condiciones subestándares, ¿ya? La persona posiblemente no estaba usando bien el equipo y obviamente no había una protección y reforma adecuada del equipo, ¿ya? ¿Qué causas básicas explican las causas inmediatas, ¿no? Entonces, capaz una parte de conocimiento del operario, recuerden que las causas básicas son más generales y relacionadas a su capacidad o a su estado mental, ¿no? Distracción, ¿ya? O una ingeniería inadecuada, estamos hablando de que la máquina no estaba bien, ¿no? ¿Qué ha fallado en el sistema de prevención, ¿no? No existía un sistema de control de condición de trabajo, un chequeo de la condición de la máquina antes de usar, no se observó que obviamente carecía de carcasa protectora, ¿no? Entonces, ya hablamos más general de la máquina del sistema. Entonces, establecen dos medidas correctivas, colocación de una carcasa protectora que impide que el acceso sea peligroso y finalmente un sistema de control de la condición de trabajo con periodicidad de evaluación según el riesgo de exposición, ¿ya? Entonces, vemos estos elementos jóvenes, ¿ya? Que, este, nos pueden ayudar para hacer, digamos, una mejor observación, ustedes pueden quizás atacarlo de esa forma, de lo que está pasando, de por qué pasó el accidente, para establecer las medidas correctivas necesarias, ¿ya? Entonces, no es complicado, estamos viendo, lo vamos manejando, hacemos, así como estamos viendo este ejemplo, ese ejercicio para poder establecer, ¿ya? ¿ya? Bueno, y finalmente algunas medidas preventivas, ¿no? Recordemos el tema de las inspecciones, hay que hacer inspecciones periódicas para comprobar justamente que las condiciones de trabajo no habían cambiado, ¿no? Capaz incorporación de equipos de trabajo o capaz un cambio de posición de los mismos, si quizás hay un equipo nuevo, un químico nuevo, lo que pasa, ¿ya? Comprobar que las medidas preventivas que se han establecido en la medida cuando se hizo la evaluación de los riesgos o si hubo una investigación y se establecieron esas medidas preventivas ya sigan siendo digamos todavía funcionales, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Por ejemplo, protección coletiva, protección de elementos móviles, una máquina, una barandilla, ¿no? Hay que comprobar periódicamente que siga aplicándose y que todavía garantice la protección gerente a los riesgos, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Con eso, jóvenes, estamos culminando la exposición del día de hoy y ya, este, me parece importante indicarles estos, antes veíamos otros elementos adicionales, pero esto es lo básico, ¿ya? El tema de la computación de condiciones de trabajo. Y hemos visto ya, este, los tres modelos más comunes, principales en todo caso, de modelos de causalidad. Cuando ustedes ya culminen en este caso, a ver, vamos a, y determinen el modelo de causalidad adecuado, lo colocan, a ver, vamos a, un minuto, voy a proyectarles, compartimos, el, la resolución de los 10, los 10, los 50, lo colocamos ya, en esta parte, donde dice, descripción de las causas que originaron en la acción. Entonces, indica, ahí dice, cada empresa de entidad pública puede adoptar el modelo de determinación de causas que mejor se adapte, en este caso, a sus características y desarrollar la que sea necesaria para él. Ustedes eligen el modelo de cadena causal o capacidad de árbol de causas o capacidad de Ishikawa o quizás su empresa dice, no, yo tengo este modelo, realmente si hay otros pueden haber otros, pero los principales son esos tres, son los más comunes que se utilizan. ¿Ya? Y luego de eso es que ustedes establecen sus medidas correctivas. Ustedes han visto, después de ver las causas de origen de acción reciente, nosotros establecemos las medidas correctivas. ¿Ya? Entonces, son varios elementos que se deben de colocar en este formato. Este es lo importante, lo que quiero que saquen al final de esta sesión de hoy, que aprendan a llenar su registro de acción de trabajo y ver cuál o de dónde sale, cómo se originó este registro y cómo lo vamos a llenar. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante que deben conocer ahora, ¿no? No sé, jóvenes, si tengan alguna consulta o duda. Son las 8 y 50 prácticamente. Dándolos para ver si hay alguna consulta, alguna pregunta. Hoy están cansados, espero que hayan escuchado al arquitecto si no me digan. Arquitecto está entendido, ¿no?